¿Quién es de la cancha Perú? Perú, de la cancha Perú. ¿Ya se ha frío? Ya. ¿Ai nos paramos? Ya, presenta. Amigos, desde la cancha Perú nos encontramos el día de hoy en el Estadio Municipal de Cajamarca para presenciar lo que será el inicio de la Liga Distrital de Cajamarca, el encuentro entre Real JJ contra Juvenil UTC. Pues el día de hoy nos va a acompañar el señor Aldo Chapoñán, desde que nos va a acompañar también de la radio Nueva Cajamarca del Perú. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Roncero? ¿Cómo están, mis amigos? Muy buenos días. Estamos aquí ya listos y preparados en el Estadio Municipal de Cajamarca para lo que va a ser el inicio de la Liga Distrital de Fútbol Coma Perú 2019. Presentamos también al narrador oficial para este gran encuentro para este primer partido, para este partido inaugural, entre Real JJ y Juvenil UTC, presentamos a Orlando Rucana. Orlando, ¿qué tal? Muy buenos días. El señor Orlando, pues, como ya mencionó Aldo, nos va a acompañar el día de hoy en la narración del partido. En la narración del partido. Las alineaciones le vamos a dar el día de hoy al lado de nuestro narrador. ¿Ya? ¿Sí? ¿Estás coordinado para narrar? Bueno, estamos también en vivo para Radio Cajamarca del Perú en los 1010 de amplitud modulada y, por supuesto, en diferentes versiones de página de Facebook. Un gusto para los amigos desde la cancha Perú, hoy desde la provincia de Cajamarca, y también con este gran campeón. Tenemos ya las alineaciones confirmadas y preparadas para esta mañana. Así es, en el Real JJ tenemos al comando del profesor José Infante, en el arco tenemos a Pichardo con la número 12, tenemos al lateral izquierdo, Saucedo Yerson con la número 25, los Baxectreles tenemos a Sorría César con la número 5, a Villacorta Array con la número 4, a Vázquez Daniel con la número 27. En el mediocampo tenemos a Moya Arón con la número 20, tenemos a Guzmán Daniel con la número 14, a Cortegana Nelson con la número 9, arriba los delanteros, tenemos a Pasaduri Max con la número 16, también tenemos al goleador del JJ, que es Brian Ludeña con la número 11, y también tenemos a Micha Bruce con la número 23. Y en el equipo del juvenil Otececo ha comandado por el profesor Leonardo Morales, tenemos en el arco al golero Díaz Willi con la número 1, a los Baxcentrales Sánchez Pérez Willi con la número 4, con la número 13 al jugador Max Cullum con la número 2 como lateral derecho, hoy Cochea Wilson, a Laura Dural Cristian con la número 17 como lateral izquierdo, al número 10 Javellán con la número 3, a Domínguez Sleiper, a Durán Mendoza José con la número 23, a Arce Juján con la número 16, al 9 Villasencio Ademir, y a Mendoza Israel con la número 11. Estas son las líneas, son los jugadores de Juvenil UTC y Real JJ. Como ya lo hemos comentado, el partido inaugural el día de hoy es un partidazo, ya que Real JJ y Juvenil UTC viene siendo uno de los equipos muy protagonistas en lo que es en el campeonato distrital en Cajamarca. Pues bien, ya en unos minutos, en unos instantes va a comenzar ya el partido, como veremos en el estadio de la cancha, que es muy buena, tenemos a los jugadores, a los árbitros de la cancha ya ahí en el campo, esperando al ingreso ya de los jugadores de Juvenil UTC y Real JJ. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9. 4, 6, 10. 4, 6, 7, 10. 4, 7, 12. 6, 7, 10. Gracias. Andas tú y yo voy a coger la factura. Eh, ¿conectamos conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Acá tengo el diáfono largo. Ya, conecta, lo conecta. Claro, para poder, con el narrador. A todos. Ahora vamos a canal. Te voy a llamar de tu número, voy a atender también. ¿Ya? Tómale foto. Acércate, acércate. Yo tengo tu número, yo te llamo, yo te llamo. Más que dijiste que era mejor. Ah. ... ¿Ya? Ahora sí me voy a poner el... Un saludo para Fiorella García Villanueva Gracias por estar conectada Hola que tal amigos Buenos días con todos los que están conectados Estamos desde el Estadio Municipal de Cajamarca Vamos a presenciar el encuentro, un clásico cajamarquino Mi nombre es Manuel Llanos, corresponsal desde la Cancha Perú Y hoy tendremos un clásico cajamarquino El inicio del campeonato distrital del campeonato 2019 en la región Cajamarca Real JJ vs Juvenil UTC Este tipo de torneo, también obviamente la Liga 1, la Liga 2 Vamos a tener la oportunidad Chequea si sale en tu sitio Vamos a tener la oportunidad Y ya por supuesto Vamos entonces Gracias por conectarse Desde el Estadio Municipal de Cajamarca Vamos a presenciar el encuentro de un clásico cajamarquino Que es entre el Juvenil UTC de Cajamarca vs el Real JJ Real JJ con verde, camisetas verdes Y el Juvenil UTC, camisetas naranjas con negro Un saludo para Santos Chugnas Que también nos está viendo el día de hoy Gracias por la transmisión Desde la Cancha Perú Te trae todas las incidencias de la Copa Perú a nivel nacional Gracias a Desde la Cancha Perú Camiseta 25, camiseta 20 para Moya Aror Para Arón Moya Para Daniel Guzmán, la camiseta número 14 Nelson Cortegana, la camiseta número 9 El jugador Max Basauri, camiseta número 16 Brian Ludena con el número 11 Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo te parece este partido? Que tendremos el día de hoy un clásico cajamarquino Por favor, un clásico cajamarquino Aparte que es el primer encuentro El encuentro inaugural Pues sí, Manuel Este partido está generando muchas expectativas Ya que como tú lo has dicho Es un clásico cajamarquino Naturalmente Iba a ser que se quería hacer el partido Pues el último partido Pues la directiva lo tomó así Así que, amigos, ya está por comenzar el partido El día de hoy Ya los árbitros está por Está por Está revisando lo que es los arcos Para que sea el encuentro muchísimo mejor Para que cumpla todos los reglamentos requeridos En el estadio Hola, Richard Linares Un saludo para ti, muchísimas gracias No se olviden, amigos, de la cancha Perú Para compartir lo que será la transmisión De este partido Ya que en este partido, en este encuentro Nos acompaña nuestro amigo Aldo Chapoñán Desde San Miguel Y también de la radio cajamarca del Perú Muy bien, muy bien Muy bien, amigos de radio cajamarca del Perú En los 1000.10 de la amplitud modulada Y también para todos los amigos, por supuesto Seguidores desde la cancha Perú Con todas las imágenes exclusivas En vivo y en directo Estamos en todo el Perú Hoy estamos en cajamarca Hoy estamos en la ciudad del cumbe Hoy estamos con el gran encuentro Entre el Real JJ Equipo que tiene camiseta de color verde Y el juvenil UTC Arrancó el partido Amigos, amigas, señoras y señores Damas y caballeros En el estadio municipal de Cajamarca Ya iniciaron las acciones En la Liga Digital de Fútbol del 2019 Entre el Real JJ Que está con camiseta de color verde cañita Decían, ¿eh? Verde caña, muy parecida a la del Pirata Y el conjunto del juvenil UTC Con una camiseta de color negra Y anaranjada, encendida Fosforescente Muy bien Esa es la descripción De cada uno de los equipos Juvenil UTC Camiseta negra Y anaranjada Fosforescente Mientras tanto Que el conjunto De Real JJ Con la camiseta de color verde Estamos en vivo Estamos en directo Ya con este gran partidazo Para la página oficial Desde la cancha Perú Y Radio Cajamarca En los 1000.10 De la printumodulada Y por supuesto Comparta también La transmisión En la página oficial De Aldo Chapoñán Para todo el Perú Vamos a dejar ya En la página oficial De Interactiva Virtual Vamos a iniciar Entonces el relato De este partido Con el permiso De Orlando Rucana Vamos a robarle unos minutos De protagonismo Aquí está teniendo La pelota El equipo Del Real JJ Intenta por el sector izquierdo Estaba ahí La velocidad De el jugador Número 25 Saucedo Gerson Saucedo No podía alcanzar Esa pelota Es el lateral Que le corresponde Al conjunto Del Juvenil UTC Ya estamos En la Liga En Moya Carbojulca Ahora está teniendo La pelota El conjunto De Juvenil UTC Viene por el lado derecho Pausadamente Está saliendo Con seguridad El equipo de Juvenil Ahí está el moveizo Este número 11 Que se mueve Por el lado derecho Era Israel Mendoza Perdía la pelota Había una falta Me parece Sí Vamos a ver Se pausa el juego En poquitos momentos Hay un jugador caído Hay un jugador tendido De la cancha Estamos con Nuestro amigo Rodrigo Roncero Desde la cancha Perú Con esta transmisión Para todo el Perú Y el mundo Así es Aldo Gracias a ti Aldo Chapoñán Y a Interactive Virtual Que nos acompañan El día de hoy En lo que es En el partido inaugural De la Liga Distrital De Cajamarca Entre las escuadras Juvenil UTC Contra Real JJ Pues bien Aldo Te quiero comentar Un poco De los jales Que ha hecho Para esta temporada Real JJ Real JJ Real JJ De hecho El fichaje Del volante Felipe Tlavijo También del Del jugador Coco Vilches Y un ex jugador Del Ex Palmas En ese momento Ex Palmas El jugador Daniel Guzmán Que se encuentra En ese momento Disputando Lo que es El encuentro De este En el encuentro Inagural De lo que es La Liga Distrital De Cajamarca Pues bien Los árbitros El árbitro principal Es Seifer Cachay También en línea Uno de las líneas Es Jaime Eras En la otra línea Es el Es el árbitro Julio Ceballos Y el cuarto árbitro Es Cáreos Durán Muy bien Ahí estaba entonces La gráfica De cómo se para El equipo De Real JJ Jota Que ha sumado Algunos valores Importantes De trayectoria Nacional Cuando aquí La tiene El conjunto De Real JJ Que está jugando Con la camiseta Verde Atención Está teniendo La pelota Del Real JJ Está tocando El balón En la mitad Del terreno De juego Tenemos dos Ahí rapidito Un saludito Un saludo Para Gilmer Goicochea Que nos manda saludos A través de la página Desde la cancha Perú Y también No se olviden Amigos De seguir También la transmisión En vivo En Radio Cajamarca Del Perú 10.10 AM 10.10 AM Interactiva Virtual También en el Facebook Compartan De mi amigo Aldo Chapoñán Que nos encontramos Como ya hemos dicho En el primer partido De la Liga Distrital De Cajamarca Muy bien Rodrigo Ahora ya vamos Con la narración De Orlando Rucana Cuba Estamos con Orlando Rucana Ahora sí Orlando Muy en buenos días Para seguir Con esta gran transmisión Hoy de la Liga Distrital De Fútbol De Cajamarca Cuba Perú 2019 Bueno se abrió el telón En todo caso Buenos días compañeros Buenos días Amables oyentes De Radio Cajamarca Del Perú Amigos de Desde la cancha También nuestro saludo Cordial Para cada uno de ustedes Porque estamos viviendo Ya toda la emoción Del fútbol Corre el balón Por el sector derecho Para el centro Y el balón que impacta En uno de los zagueros Del equipo Del Real JJ Zagueros bastante altos Del Real JJ El equipo Del Juvenil UTC Tiro de esquina Pero no tiene mi talla Sí Muy bien maestro Hay que discutirlo eso Tiro de esquina Punta pie de rincón A favor del Real JJ Para la gente Que nos mira en vivo En directo Orlando JJ Está con la camiseta De color verde Vaya JJ Con la camiseta De color verde Con la auria En todo caso Rojinegro El equipo Del Real El Juvenil UTC Equipos que Andaranjado Fosforescente Este Este anaranjado Medio curioso Pero camiseta Que gusta No no Ya lo leen uno Que está transmitiendo Bien Señoras y señores Se va a cobrar El tiro de esquina Tiro de rincón El centro Vamos a ver Que pasa el cabezazo Se nota el primero Gol, 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 gol Gol El equipo Del Real Real JJ Camiseta Número 4 Ray Villa corta Para aprovechar ese balón Y se anota El primero Primero de la mañana, no podemos decir de la tarde, primero de la mañana, gol. Minuto número 6, comenta el primero de la mañana, que raro decirlo, ¿no? Comenta el primero de la mañana, Aldo Chapoñán Dominguez. Aunque sin desayuno, pero con mucho ánimo, Orlando Rucana, Rodrigo, muy bien, un tiro de esquina por el lado de pérdese izquierdo del estadio municipal y ahí estaba, uno de los refuerzos, te lo dije, el equipo de Real JJ, este Ray Villacorta, que jugó la temporada pasada en el Racing de Guamachuco, se elevó simplemente para vencer al portero del conjunto del juvenil UTC, ¿no? El cabezazo fue hacia el lado izquierdo, imposible para el portero, se marca el primero, se marca la diferencia, estamos 1-0, sin desayuno, pero con mucho fútbol aquí en el estadio municipal de Cajamarca. Muy bien, también el pariente lejano, muy cercano de Ricardo Ronceros, un jugador muy recordado. Está con nosotros, Ronceros también, ¿cuál es tu nombre? Rodrigo, este, Orlando. Rodrigo Ronceros, R con R. Rodrigo Ronceros, señoras y señores, para su comentario. Minuto 6 de este primer tiempo se nota, ¿qué te pareció este gol? Pues me pareció un muy buen gol, ya que en ese saldo que hace el jugador Villacorta, pues le ganó a los defensores del juvenil UTC para ganar lo que es al golero Willy Díaz, ¿no? El número uno de este juvenil UTC, pues bien, se marca, como dijo ya Aldo, el primer gol, el primer gol mañanero lo que es en este encuentro, ¿no? De Real JJ con juvenil UTC, y también se marca el primer gol, lo que es en la temporada 2019 de la Copa Perú de la Liga Distrital de la Ciudad de Cajamarca. Así es, tiro de esquina a Orlando para este juvenil UTC. Bueno, juvenil UTC que no quiere perder, obviamente, ha hecho mucha inversión, ¿no? para este torneo, así es que, obviamente que va a querer resultados importantes. Ahora el balón se encuentra ya en campo del equipo del Real JJ. Vamos a ver, señoras y señores, va frente a la pelota para cobrar ese tiro de esquina. El centro, se defiende el equipo del Real JJ, sin embargo, recupera el juvenil UTC. La tiene Jan Jave, pero la pierde rápidamente. Ahora rápidamente buscarse por el sector derecho, se va por el sector izquierdo. Se iba con todo este jugador, Bruce, ¿no? Bruce Micha. Hay que corregir, ¿a quién escribe tan bonito? A mí me hace recordar a la primaria lo Chapoñán hacía. Me hace recordar a la primaria. Muy bien. Manuel Llanos en cámara. Muy bien, ¿está en las cámaras? Manuel Llanos. Manuel Llanos está en la cámara. Manuel Llanos, el hombre que tiene que registrar, por supuesto, todas las incidencias. La tiene ahora el jugador Moya. Moya para cambiar orientación se juega en el punto central contra la pelota. Ahora este jugador número 23, el número 20, 25 es el Gerson Saucedo, ¿no? 23 es el jugador Bruce Micha. Vamos a ir ubicándonos también con los jugadores porque yo no sé de por qué hace mucho tiempo que los equipos siempre colocan los números de las chaquetas con colores un poco complicados para la visión de nosotros que tenemos que llevar las transmisiones. No se salva ni la Liga 1. No se salva. Por ejemplo, en la final de Cristal Alianza, los números de Alianza eran imperceptibles para la transmisión, ¿eh? Definitivamente. Señoras y señores, ¿cómo? Sigue el público, Orlando, ¿eh? Sí, sigue llegando público. Sigue el público. Sí, pues que Copa Perú es fútbol macho, es el pueblo. A esto. Muy bien. Vamos a ver, hay gente que está viendo la transmisión, así es que vamos a conversar con nuestro amigo Manuel Llanos, Manuelito Llanos, que está al rato del campo, por supuesto, registrando las imágenes y él nos va a contar quiénes están en sintonía, quiénes están obviamente registrando, siguiendo este tordido. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, agradecemos a la sintonía que está el día de hoy, en la mañana, a Fiorella García Villanueva, Aldo Chapoñán, Juan Anderson Fernández, Rodrigo Roncero, Santos Chugnas, Richard Linares Vásquez, Gilbert Goicochea, y un saludo para Joner Ilmer Herrera. También para Sin Rodeos, gracias a los amigos desde la cancha, dice, por dejar compartir sus excelentes transmisiones deportivas. Ahora los colegas están desde Cajamarca, por supuesto, estamos desde Cajamarca, toda la Copa Perú, lo vamos a transmitir a nivel nacional. Muy bien, señoras y señores, y comenzó la barra, comenzó la bulla aquí, comenzó la barra, el calor del fútbol macho, Copa Perú. Señoras y señores, continuamos aquí, por supuesto, llevándoles toda la transmisión de este encuentro. Continúa el fútbol. La tiene ahora este jugador, con la camiseta número 3 del Real Juvenil. Hay complicaciones con el tema de las alineaciones, casi siempre, ¿no?, los números, como que por ahí se complica. Pero bueno, vamos a seguir. Controla la pelota ahora el jugador, el Real JJ, con la camiseta número 25, la controlaba Saucedo, ahora la recupera rápidamente Daniel Guzmán, tocó el balón, largó el servicio. El balón se encuentra ahora desde atrás para salir el equipo del Juvenil UTC, la juega rápidamente con Julón, Julón, Max o May? Max. Yo decía, ¿no?, alguien no ha terminado la primaria aquí, no ha salido del primer grado. Hay que mejorar la caligrafía, compañeros. Bien, la tiene ahora este jugador número 10, Jan Jave, la tiene Jan Jave. Controla la pelota, le fue con todo ahí este jugador número 23, tiene la camiseta número 23, Michael Bruce, no, Bruce Micha, ¿no? Micha es su apellido, corrige, por favor. Bruce Hermich. Bruce Hermich, corrige, por favor. Ahí por ahí hay un lapicero que está circulando. Vamos a ver, juega en cortito, se cobró el tiro libre, pero en cortito. Otra vez va a jugar rápidamente con la camiseta número 16, este jugador Juan Arce, la juega hacia atrás, la jugó rápidamente con Domínguez. Domínguez, cambia de sector ahora, se juega por el sector izquierdo en la línea central, trató de jugar, pero el balón ligeramente fue tocado ahí y se pierde al saque de costado, saque de manos. Rápidamente apuró las acciones con este jugador número 17, no quiere perder. Laura la tenía, pero pierde la pelota, va hacia atrás, se juega ahora, pues es cambio de orientación por el sector derecho. La tiene señoras y señores, Juan Arce, Arce la borrota rápidamente, busca la presencia de Mendoza, Mendoza, Mendoza con el balón, con pierna izquierda, cambia de orientación ahora, se juega por el sector izquierdo. Adelanta su línea, es el equipo rojinegro del equipo, rojinegro se defiende muy bien en el Real JJ, ahora busca salir desde atrás tocando, busca ahora la proyección por el sector, pero nada, juegan hacia atrás, enredado del partido por momentos, así en disposición táctica, así en disposición técnica, bueno, hay que entender que es también el primer partido, ¿no? Sí, así es Orlando, este es el primer partido un poco trabado, ¿no? Este, vemos que por momentos el Real JJ quiere tomar la iniciativa del partido, pues es un partido muy atractivo, es un partido muy atractivo Orlando, ya que es como, es uno de los clásicos cajamarquinos aquí en la ciudad, ¿no? El tiempo ya va 13 minutos con 30 segundos de este primer tiempo y casi anotación del conjunto del Real JJ. Se va con todo, el Real JJ ha salido un poco más predispuesto, pero sin embargo, es importante señalar también que es un partido más, más de ímpetu, más de garra, pero no, no se ve muy buena disposición táctica, ¿no? Entendiendo que estos equipos, pues, apenas están comenzando el torneo, vamos a ver cómo se acomoda mejor en la cancha. Vamos a controlar el tiempo, 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 por supuesto, vamos a controlar el tiempo con Rodrigo Ronceros. ¿Cuántos minutos estamos jugando ya? 14 minutos, Orlando, desde este primer encuentro de la etapa distrital, de la liga distrital de Cajamarca. Se va el Real Juvenil, pero se apura, cuidado que puede venir ahí la posibilidad, se apuraba este jugador número 9, Ademir Villavicencio, pudo hacer algo más, pudo aquietar la pelota, pero apuró las acciones, por ahí se encontró otra posibilidad, pero una bonita oportunidad que se pierde el equipo del Juvenil UTC para igualar el marcador. Señoras y señores, desde el fondo ahora va a salir el equipo del Real JJ, Pichardo saldrá desde el fondo, el portero Pichardo, ese apellido es italiano, francés, peruano, Cajamarquino. Fernando Sánchez Pichardo, Orlando, él es chotano. Cuidado, cuidado, se venía, se venía, se venía la posibilidad. Él es chotano. Pero ese balón se pierde ligeramente desviado, casi le saca astillas al parante izquierdo de la portería de Richardo. ¿Me decías Pichardo o Richardo? Fernando Sánchez Pichardo, maestro chotano. Él estuvo... Sánchez en todo caso. Sí, él estuvo en la... Sí, más conocido como Pichardo. Él estuvo en la etapa nacional de la Copa Perú con el Palma de Chota el año, la temporada pasada. Y hubo un refuerzo también. Estuvo en este equipo antes de Amado Real. Vale, hay que hacer aquí una pequeña aclaración. Antes de Amado Real, JL ahora Real JJ. ¿Por qué cambió? ¿Sabe usted? Cuestión ya de... Claro, cuestión ahí ya, Orlando, ya de... En este caso empresario, ¿no? De quién maneja el equipo. Él es el señor JJ. El señor Jesús Jambo, maestro. Entonces JJ. Sí, JJ. Es como RR. Muy bien, claro. Bueno, entonces el próximo presidente soy yo y será OR. Orlando Rucana. Tiro... Muy bien, señoras y señores. Tiro libre. ¿Qué se cobra? Sí, Orlando, tiro libre. Muy bien, señoras y señores. Estamos también en vivo y en directo por Radio Cajamarca del Perú. En los mil diez de la amplitud modulada. Y desde la cancha Perú. Transmitiendo para ustedes en vivo y en directo este importante encuentro de fútbol. La primera de este torneo. Posibilidad de un tiro libre de unos 25 metros. 20, 25 metros de la portería que defiende Pichardo. Sánchez Pichardo. Vamos a ver frente a la pelota de Miriam Vicencio con la gomiseta número 9. Sí se da una posibilidad. Un tiro libre bastante peligroso. Cuidado que viene el remate. Gol, 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 gol. Gol. Gol de la juvenil Mendoza UTC. Israel Mendoza finalmente. Mendoza, Mendoza, Mendoza. Camiseta número 11. Anotó el primero. El empate para la juvenil UTC. Gol. RCP Deportes. Desde la cancha Perú. Comenta el empate. Rodrigo Roseros. Así es, Orlando. El empate viene a través de un tiro libre realizado por el jugador número 11. Israel Mendoza. Pues se viene. Este es un encuentro muy atractivo, Orlando. Y queremos agradecer a Radio Cajamarca del Perú, 1010 AM. Compartan amigos desde la cancha Perú. También compartan la página de Facebook de Aldo Chapoñán. Y también Interactiva Virtual. Gracias a Aldo y a Orlando que nos acompañan el día de hoy en los comentarios. Y en la narración del encuentro de Real JJ y Juvenil UTC. Orlando, contigo. Muy bien, gracias. Se aumenta también, pero antes, luego, luego, por favor, Aldo Chapoñán. Se animó, en todo caso, el equipo de Juvenil UTC. No ha adelantado sus líneas. Y no sé si ha resignado muy temprano el equipo del Real JJ. Bueno, esto es fútbol. Sí, adelantó su línea, tú lo dijiste. Arriesgó. Quien no arriesga, no cruza el río, Orlando. Rucana vino por ahí, la pelotilla perada. Un tiro libre y qué bien. Le pegó este número 11, Israel Mendoza. Buscó el espacio. Ahí, el lado izquierdo, Pichardo, simplemente. Un espectador. Miró nada más y se firmó el empate. Uno, Real JJ, uno para Juvenil UTC. Bueno, tenemos miles de saludos en nuestra cuenta oficial. Orlando, vamos contigo. Manuelito es de las cámaras. Es poco de hablar. Vamos a buscarle ahí los saludos. Manuelito Llanos, el mudo va a hablar en esta mañana. Gracias, gracias. Bueno, lamentable noticia. Lo que nos acaban de alcanzar nuestros amigos desde Lima. Falleció Carlos Cuquín Flores a los 48 años de edad. Es lo que nos tienen la información hasta el momento. Falleció Carlos Cuquín Flores a los 44 años de edad. Lamentable noticia que podemos dar el día de hoy. Un buen futbolista nos deja y creo que el fútbol peruano está de luto. Muy bien, de duelo entonces el fútbol peruano. Una lástima, ¿no? Carlos Cuquín Flores, un hombre con mucha trayectoria deportiva. Manuel Llanos habló para darnos esta mala noticia. Pero, bueno, vamos a confirmar en todo caso. Tú sabes que a veces en redes se dicen muchas cosas. Pero vamos a confirmar en todo caso esta información, ¿no? Por lo menos ya se adelantó la información de que Carlos Cuquín Flores, un extraordinario medocampista, jugó también en la selección peruana, ha tenido un paso muy importante por diferentes equipos nacionales. Una pérdida. Ricardo Roseros, o Rodrigo Roseros. Una lamentable, ¿no? Lamentable lo que ha pasado con Carlos Cuquín. Sí, así es, Orlando. Lamentable noticia que nos llega a nosotros del fallecimiento de Cuquín Flores, que lamentablemente sufrió un paro cardíaco hace unos minutos, nada más. Pues, como ya mencionaste, es un jugador de buena trayectoria, tanto en el club Sportboy como Universitario Deportes y también en Alianza Lima. Pues, lamentamos este acontecimiento del jugador Cuquín Flores. Desde la cancha Perú, Radio Cajamarca del Perú, 1010 AM, lamentamos el fallecimiento de Cuquín Flores. Muy bien, señoras y señores, sin embargo, el fútbol tiene que continuar. Vamos a llevar por tu cuidado un soberbio remate. Y a dos tiempos controla el portero Díaz. Willy Díaz le quemó las manos a Willy Díaz ese remate, ¿ah? Díaz le quemó las manos a dos tiempos, pudo controlar la pelota finalmente. Animado el encuentro. En estos minutos se ha animado el encuentro. Díaz también se ha animado a salir, a adelantar su línea real, JJ, un partido de ida y vuelta. Ambos equipos quieren quedarse con los tres puntos. Mejoró un poco el partido, Orlando, tú reclamabas la parte de táctica. Mejoró, los equipos están distribuyendo mejor en la cancha, están abriendo los espacios, están arriesgando. Bueno, y hay que compartir la transmisión desde la cancha Perú. Compartan la transmisión desde la cancha Perú. Hagan extensa esta gran transmisión hoy con la Liga Digital de Fútbol de Cajamarca 2019. Primer partido, para ser primer partido, para ser a las 8 de la mañana, Orlando. Bastante público, bastante público que podemos ver, podemos observar. Bastante público siendo todavía a las 8 de la mañana con 40 minutos. Hemos madrugado todos, Orlando. Sí, definitivamente que el fútbol siempre reúne a mucha gente, ¿no? Y toda esta gente no ha desayunado hoy, ya va a desayunar después del partido. Y mira cómo bonita, ¿eh? Mira cómo alientan, imagínense. Igual que nosotros. Todos estamos igual. Es la barra del Juventud de C. Muy bien. Continúa el fútbol. Continúa el fútbol, señoras y señores. Desde atrás ahora, procura la salida del jugador número 13. Sí, el jugador Max Hulón. Hulón, vamos con cuidado. Se va a volar rápidamente el balón, todavía no ha traspasado la línea. Juega rápidamente Arce. Arce aparece, no puede venir el fútbol. El portero se arroja. Ah, pudo llegar ahí el segundo, pero ahí estuvo Sánchez Pichardo. Pichardo tenía que ser y estuvo atento Pichardo, ¿no? La experiencia para no desesperarse, no entregarse nunca y simplemente lo esperó. Esperó el remate y pudo rechazar ese balón, Aldo. Sí, los reflejos de Pichardo, un marquero que estuvo dos veces, estaba en la etapa nacional de la Coba Perú, estuvo en los cuartos de final y ahí demostró toda su trayectoria, toda su experiencia y los reflejos. Cuidado. Ah, ahí este jugador número 23, el Real JJ. No, quería sorprender ahí al árbitro, este jugador, Bruce, 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 Bruce. Bruce Mitcha, más conocido como Mitcha, un jugador de buena trayectoria también. A ver, mide más o menos. Vamos a ver, maestro. A loco, a loco. Es el jugador a ojo de buen cubero. ¿Cuánto le coge? No, no creo que sea más alto que usted, ¿ah? Imposible. Muy bien, señoras y señores. Se defiende ahora el equipo del juvenil ETC. Controla esa pelota Arce. Arce busca salir, pero se equivoca rápidamente, recupera la pelota. El Real JJ la tiene ahora. Este jugador número 20, pero el remate. El remate, el remate, el remate de Moya. Atento, despierto, vivo el portero Díaz. Y se enoja, con razón, se enoja porque lo dejaron patear. Lo dejaron libre. Se tomó todo el tiempo de mundo. Se dio una voz ligera, peinadita, y luego ejecutó el remate. Eso molestó al portero Díaz, Aldo Chapo. Por lo general, Aromoya siempre distribuye, reparte, centra, pero esta vez se animó. Pero está bien ubicado el portero Díaz. Muy bien. Luego vienen los comentarios de Rodrigo Ronceros. Cuidado ahora en la salida. Una pelota perdida la va a recuperar Israel Mendoza. Mendoza, Mendoza, levanta la cabeza Mendoza. Cuidado, hace una finta. Busca con qué jugar y hace gol o con el centro. Le cometieron falta. El árbitro Seyfe dice no. Vamos a la ley de la ventaja para el remate. Ahora el centro. Se defiende el JJ. Real JJ busca la salida ahora por el sector izquierdo. Busca la salida con Bruce Micha. Micha, Micha la tiene. La dejó para que vaya Guzmán. Guzmán con la pelota. Otra vez Micha. La juega rápidamente para el jugador Zorrilla. Camiseta número 5. Cízar Zorrilla. Es el número 5. 9, 9. Es el 9. Hay que traerlo lento, maestro. 9, 9. Los números complicados. Sí, un poquito complicados. Pero bueno, tengo la ventaja de ver un poquito mejor que usted, maestro. Si es el 9, entonces es Cortegana. Nelson Cortegana. Nelson Cortegana, así es. Camiseta número 9. Nelson Cortegana. Ya necesita usted unas gafas, pero de poto de botella. Usted, maestro. Usted. 9 Cortegana. Usted dijo 5, maestro. ¿Qué pasa? A usted no le gusta perder, maestro. Qué raro de su mano, dijo un pato bajándose de una gallina. Qué mal le queda. Mejoró, Orlando. Mejoró el partido. Mejoró Juvenil. Juvenil ha mejorado la cuestión táctica en este encuentro. Parece que nos escucharon, ¿eh? Sí. Sí, es lo que estaba pidiendo Orlando Rucani y todo el público que nos sigue desde la cancha Perú. Estamos 1 a 1. Estamos en el primer tiempo. Vamos a controlar el tiempo. Muy bien. Controlamos el tiempo ahora con Rodrigo Rosero, que nos va a contar cuántos minutos jugamos y cuál es el marcador. Estamos en el marcador 1 a 1 en este encuentro. Juvenil UTC contra Real JJ en el minuto 26 ya del encuentro de la Liga Distrital de Cajamarca Orlando. Muy bien, señoras y señores. Entonces, vamos rápidamente ahora al campo de juego. Desde atrás va a salir Ray Villacorta. Porque la salida había corta, pero se entretiene con la pelota. La tiene ahora este jugador Bruce Micha. Micha que viene balón, pero ahí está el potento, el portero Díaz. Un poco nervioso por momentos Díaz, por momentos el portero Díaz en tanto sentido. Vamos con los comentarios de Aldo Chapoñán Domingo. Esas acciones momentáneamente paralizadas aquí. Usted está en sintonía de RCP Noticias, en sintonía de RCP Deportes, en Radio Cajamarca del Perú. Y por supuesto, en los mil diez de la amplitud modulada. Y está también a través de Desde la Cancha Perú, viviendo toda esta emoción del fútbol. Y también, por supuesto, a través de la página deportiva, la página de Facebook de Aldo Chapoñán Dominguez y de Interactiva Virtual. Comentarios, mientras las acciones estamos momentáneamente paralizadas, Aldo Chapoñán. Sí, vamos a vender un poquito en esta mañana también, por supuesto. Vamos a saludar por ahí. Ya se vienen en su mano nuestros patrocinadores para este encuentro. Gracias a mesoterapia, fisioterapia, inyectoterapia, quiropráctica y rehabilitación en general, urbanización en el Capulí, San Miguel, Cajamarca, para más informes. Y por supuesto, para atenderse, llámenos al 979-001-036. Y un saludo también, agradezco a los amigos de Clinicel Gil, en Hospital El Cedular, en San Miguel, Cajamarca. Vamos a saludar a nuestros amigos que nos siguen en la cuenta oficial desde la cancha Perú. Compartan para ampliar esta gran transmisión. Un saludo para Johnny Guamá. ¿Qué nos escribe? ¿Qué nos dice Johnny? Saludo para los campeones. Dice interescolares. A ver si lo ponen más a la izquierda, maestro. No veo bien. 2018, William Prescott. Más bien, para allá, maestro. Muy bien, ahora sí me entendió. William Prescott. Y gracias por la transmisión de aquel partido. Wilson, Emilio Espinosa, Bocanegra. Nos dice saludos y buenas vibras para mis paisanos. San Martinenses, Slater, Willy, Díaz. A dejar en alto el nombre de nuestra región. Marcos Ramos lo dice bien en la iniciativa de transmitir los partidos. El de Morales, dice comerciantes unidos versus UTC. Naldo CR, Carlitos, Herminio Menor Núñez. Bien, amigos, desde la cancha. Saludos desde Chota, Las Palmas, que este año espera enfrentarnos. Jaime Cholán Llanos, bien por la transmisión de los partidos. Bueno, ahí están las felicitaciones del público. Gracias. Esta transmisión lo hacemos para ustedes y con ustedes. Así que compartan la transmisión desde la cancha Perú. Así es, Aldo. Agradecemos a Radio Cajamarca del Perú. 1010 AM. También, amigos, compartan esta transmisión que estamos acompañados el día de hoy. Con Aldo Chapo Ñan y con Interactiva Virtual. Pues, Aldo, como vemos en el partido, Juvenil UTC equiparó el partido a Real JJ. Y no solamente en el resultado, en el marcador, sino también en el juego. Así es, Aldo. Tuvo más confianza después del gol. Sí, así es. Pues, vemos como te digo. No solamente equiparó el partido, sino que también, pues, está tomando la iniciativa, ¿no? Del encuentro. Y vemos que es un encuentro demasiado atractivo. Gracias a Aldo Chapo Ñan, a Radio Cajamarca del Perú. 1010 AM, Gia Interactiva Virtual. Contigo, Orlando. Muy bien. Estamos también con Franklin Correa Ventura, con Manuelito Llanos en las cámaras, Rodrigo Roncero y en la narración de Orlando en Rucana. Un saludo para Manuelito Llanos, por supuesto. Y también para Llanos. Llanos. Llanos, maestro. Llanos. Nuestro amigo Franklin Correa Ventura, que está haciendo las tomas. Sí, hoy se va a rajar el pollo. Usted pensando en comer, maestro. Todo estaba bien. Hasta que usted hizo ese comentario. Fuera. Cuidado. Fuera de contexto. Cuidado. Se viene, señoras y señores. Se al Real JJ. Pero atento, vivo. Está siendo protagonista el portero Díaz, ¿ah? Está siendo protagonista porque está teniendo muy buena actuación. Aunque en el gol que se anota en el tiro de esquina, algo desubicado estuvo el portero Díaz, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así. El fútbol es así. Si no estás concentrado, una mínima y simplemente pasas factura. Señoras y señores, desde atrás ahora. Va a salir el equipo del Real JJ. A la salida rápidamente. Por el centro del campo. La tiene ahora este jugador número 14. El jugador número 14 en el Real JJ. Bueno, Guzmán. Daniel Guzmán. Proviniente de Las Palmas. De Las Palmas, ¿no? ¿Cuántos jugadores de Las Palmas de Chota se ha jalado Rojota? Dos jugadores. El portero y Guzmán. Muy bien. Señoras y señores, ahora rápidamente Jave para el juvenil UTC. La tenía Jave. Pierde la pelota. Recupera ahora. Trata de controlar el jugador Ponce. O Michá. Bruce Michá controla la pelota. Sí, la tiene ahora este jugador número 20. El jugador número 20, Moya. Aaron Moya coloca la pelota. Busca. Sin embargo, se defiende muy bien. Para recuperar esa pelota ahora el equipo del juvenil UTC que va con todo. Atacan dos, defienden tres, cuatro. Cuidado. El árbitro está cerca de la jugada. Ahora una falta. Le jaló de la mano. Lo quería abrazar. Pero si no es su cumpleaños. ¿Por qué lo quiere abrazar? Día domingo, maestro. Domingo de felicidad. Bueno, el árbitro, para recalcar, es el experimentado profesor Seifer Cachay, que estuvo de árbitro también en la presentación del UTC con Manucci. Sí, por ahí ha tenido algunos bajones, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a ir mejorando. Tuvo algunos cuestionamientos, no nos olvidemos. Un árbitro bastante cuestionado, Cajamarquino él. Pero, insisto, todo el mundo tiene derecho a crecer y qué bien por él que esté mejorando. Ahora está más cerca de la jugada. Siempre se le reclamó eso a Seifer, que esté atento a la jugada, que no esté lejos de la jugada. Hoy está corriendo más, ha bajado de peso también. Bien por él. Señoras y señores, viene ahora el equipo de la juvenil UTC. Se va con todo, con el jugador Jave, Jave con la pelota. La tiene ahora, la tiene Villavicencio, Villavicencio. Hacía el tiempo, ¿no? Hacía la pausa Villavicencio. No tenía con quién jugar y es que está jugando bastante replegado por momentos el equipo de la juvenil UTC. No quiere correr riesgos, ya le pasó una vez. No quiere asumir obviamente un riesgo más. Va rápidamente ahora desde atrás para salir este jugador Arce. La jugó rápidamente con Cullado. Ahí estaba la pelota. Ya llegó a nuestro punto de transmisión. Bueno, llegaba Israel Mendoza. Creo que tiene cólera Aldo Chapoñán para echar esa pelota. La verdad Aldo Chapoñán estaba por aquí. Pero bueno, por ahí el balón llegó. Señoras y señores, hacia atrás ahora. Ale Domínguez. Domínguez busca la presencia de Mendoza. Mendoza controla la pelota. El balón se perdía. El saque de costado, saque de manos. Pero le cometieron falta. Innecesaria la falta de Gerson Saucedo. Porque ya prácticamente el balón se iba del campo de juego. Y originó una falta, un tiro libre. Ciertamente distante. Pero nunca deja de ser peligroso. Vamos a ver qué pasa. Señoras y señores, frente a la pelota. Ahora va a quedar para cobrar este tiro libre. Desde el sector... Esto es Oriente, ¿no? Occidente. Oriente, correcto. Occidente, Oriente. Muy bien. Vamos a ver Arce. El balón del centro de Arce. Y le cometieron una falta ahí. Ligera falta. Trató de desestabilizar al compañero. Y el árbitro atento. El señor Seyfer Cachay para cobrar este tiro libre en salida. Tiro libre en salida ahora a favor del equipo del Real JJ. Salón de Belleza y Spa Nicol. Gracias al Salón de Belleza y Spa Nicol. En la avenida San Martín número 104 en la plazuela Bolognesi de nuestra ciudad de Cajamarca. Saludo para Santos Cusquizibán y Anita Bacón. Dos grandes estilistas. Un saludo para ellos. Risa, por supuesto, tratamiento de su belleza. ¿Quiero usted lucir mejor? Vaya, por supuesto. Visite al Salón de Belleza y Spa Nicol. Señoras y señores, se ha cometido una falta. Allí sí que lo abrazaron, creo yo. Pero le adelantaron el saludo a Israel Mendoza. Le dieron todo. Día del ahijado y todo. Sí, le regalaron creo que hasta la Navidad adelantada. Así es, sí. Por ese momento, por ser su cumpleaños. Le están dando muchos cariños por ser solamente su cumpleaños, Orlando. Bueno, y Manuel Llanos que cada rato nos reclama saludos, saludos. Vamos a ver que haga el saludo de la gente que nos está viendo, por supuesto, a través de las redes sociales, de la página de Facebook. Así es, Orlando. Vamos a mandar saludos a nuestros amigos desde la cancha Perú y Radio Cajamarca del Perú, 10.010 AM. Gol. Se anota el segundo. Gol, 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 gol. Camiseta número 11, Brian Ludeña. Anota el segundo para el Real JJ. Gol. RCP Deportes. Radio Cajamarca del Perú, 10.010 en amplitud modulada. Desde la cancha Perú, también, por supuesto, llevando toda esta transmisión a través de interactiva virtual. Y Aldo Chapoñán Domínguez, quien comenta el segundo del Real JJ. Sí, lo habíamos comentado, usted lo había dicho, Orlando Rucana, el que pestañea un segundo en el fútbol. Y en este partido, que es rápido, en este partido, que es un partido que se está desenvolviendo con rapidez, con fluidez. Ahí estuvo este número 11, otro gol para rescatar, Orlando. Otro gol de los refuerzos, otro gol de los que vino a sumar este año 2019 en el Real JJ. Brian Ludeña, procedente del Bracamoro de Jaén, es de Chiclayano. Brian Ludeña anotó el segundo, la diferencia para el conjunto de Real JJ, que ahora lo gana 2 a 1. Cuidado que reacciona nuevamente en pelotita parada el conjunto del juvenil UTC. Un bonito partido hasta el momento. Sí, sobre todo bonita la jugada, ¿no? Silvanó vino desde atrás, hay una cartulina amarilla. Hay una cartulina amarilla para el jugador número 10 del juvenil UTC, Jan Jave. Debe ser más por reclamar, ¿no, Rodrigo Ronceros? ¿Cuántos minutos estamos jugando hoy, Alos? ¿Cuántos minutos se anotó el segundo? Se anotó el segundo gol al minuto 36 del primer tiempo, por ya mencionado por Aldo, el jugador Brian Ludeña. Pues bien, como quiero comentar un poquito de este encuentro. Como hemos estado presenciando, pues juvenil UTC había tomado ya la iniciativa del partido, pero en una distracción real, JJ pudo anotar el segundo del encuentro en este partido inaugural de la Liga Distrital de Cajamarca. Orlando, contigo. Cuidado, se defiende ahora el ataque, se cobró el tiro de esquina, se defiende como puede el equipo verde. El equipo verde del Real JJ. Se cobró una falta y no vuelvas a saludar porque van a volver a hacer un gol. Señoras y señores, cuando nos íbamos al saludo, anotaron el gol por ahí. Gracias a nuestros amigos que están públicamente siguiéndonos por nuestra página de Facebook. Así es, Orlando. Queremos mandar saludos a Cristian Flores Pérez. También queremos mandar saludos a Alex Esquivel, que nos sigue en la transmisión desde la cancha Perú. Y también a Aldair Angulo Zorrilla, que está viendo esta transmisión en vivo. A Gerson Torres, Estela, Arturo, Casco, Casco, que nos sigue, como repito, en la transmisión de este partido inaugural de la Liga Distrital de Cajamarca. Muy bien, señoras y señores oyentes de RCP, Radio Cajamarca del Perú. Vivimos toda la emoción del fútbol, toda la emoción de la Copa Perú. Y el segundo gol como que inmudeció a los hinchas de la Juvenil UTC. Esto no puede pasar en el fútbol, todavía resta mucho, falta mucho al partido. Falta mucho al partido, como ya repito, ya vamos en el minuto 37 de este encuentro entre Real JJ y Juvenil UTC. Pues quiero comentar un poquito, recordar que este año ambas escuadras se han armado de la mejor manera porque quieren ser protagonistas, Orlando. Quieren llegar a lo que es la máxima categoría del fútbol peruano. Sí, ahora, pero hay un problema que no sé si ustedes han notado, compañeros. Serios problemas tiene la saga del equipo de Juvenil UTC. Deja por ahí espacios, no hay reacción rápida frente a la sorpresa. Así es que, si bien adelante busca por ahí generar alguna posibilidad, pero también es verdad que en la saga, que es un sector bastante delicado en el fútbol, ¿no? La saga está muy floja, Aldo Chapoña. Sí, veo mucha desconcentración, sobre todo en los contraataques del conjunto de Real JJ, que tiene gente rápida, que tiene gente de oficio, que tiene gente creativa en la zona de ataque. Un saludo para todos los amigos de la región San Martín, que están siguiendo esta transmisión, porque hay dos sanmartinenses que están jugando en el Juvenil UTC. Nos referimos al portero en Willy Díaz, portero, es portero de Unión Tarapoto, y ellos están siguiendo la transmisión, la gente de la región San Martín. Bueno, por allá tenemos un amigo en común, ¿no? ¿Cómo se llama este...? Milor López. ¿Ailor? ¿Cómo es? Milor López Mori. Milor López Mori. De Radio Tropical, Tarapoto, Perú. De la selva su travesura. La selva y su encanto, maestro. A su encanto. Señoras y señores, continúa el fútbol aquí, a salir de atrás del equipo que por el momento va ganando. Ray Villacorta jugaba esa pelota, la jugó ahora en la línea central, con Arun Moya, Moya versus a pelota, por eso te decía. Por eso le decía, meten la pelota al vacío, buscan por ahí la posibilidad, y hay una defensa que realmente me preocupa. Está bajísimo, muy majo de fútbol. Bueno, quiero pensar que este es su primer partido, ¿no? Muchas veces se llega con bajos de fútbol, pero vamos a ver cómo se acomoda. El técnico de este equipo, Leonardo Morales, va a tener que trabajar mucho, ¿ah? En el tema de la saga, definitivamente, Aló. Sí, en el tema de la saga, que deja mucho que ser, al menos hasta estos minutos del primer tiempo. El otro jugador de la región San Martín, que está en el equipo del juvenil, es Slater Domínguez. Dos sanmartinenses hoy representan al juvenil UTC. Bueno, dos ciudadanos sanmartinenses de la selva a sus futbolistas. Así es, y la gente está haciendo esta transmisión desde la cancha a Perú. Compartan la transmisión, Aldo Chapoñán, interactiva virtual. Vamos al tiro libre, tiro libre a favor del conjunto del juvenil. Señoras y señores, se ha cobrado un tiro libre. Tiro libre, bueno, de unos 35 a 40 metros de distancia de la portería que defiende Pichardo. Se ha cobrado el centro, el rechazo de cabeza ahora. Procurará la pelota el jugador Saucedo. Y el senso Saucedo, pero intercepta esta jugada ahí. Y este jugador, José Durán Mendoza. Continúa el fútbol, saque de costado, saque de manos. Quiero agradecer a Salón de Belleza y Spa Nicol, en la avenida San Martín número 104, en la plazuela Bolognesi de nuestra ciudad. Un saludo para Santos Cusquiziván y Anita Bacón, dos estilistas de primerísimo nivel. Así que ya saben, todo lo que se refiere a su belleza, póngalo en manos de profesionales de la belleza. Continúa el fútbol aquí. La tiene este jugador Saucedo. Gerson Saucedo con la pelota. La deja para que vaya Moya. Moya con el balón. Moya ahora busca salir por el sector derecho. La tiene ahora el jugador 23. Se fue por el sector ahora. Cambiaron, ¿no? Moya se vino por el sector izquierdo. Y este jugador, Micha, se fue por el sector derecho. Había un cambio de posición sobre la marcha, mi querido Aldo. Sí, intenta juego táctico ahí el equipo de RDJ. Hay que también saludar en San Miguel de Cajamarca, en sintonía por la cuenta oficial desde la cancha Perú, con Alonso Chapoñán. Un saludo para mis amigos de mesoterapia, fisioterapia, inyectoterapia, quiropráctica y rehabilitación en general. Organización El Capulí con el profesor Jairo Hernández. Continúe, maestro. Muy bien, vamos a contarles antes cuánto estamos jugando. Vamos a controlar el tiempo, tiempo y marcador aquí en el Estadio Municipal de Cajamarca. Partido entre Real JJ y Juvenil UTC, ambos equipos de Cajamarca. Nuestro amigo Rodrigo Ronceros para contarnos el tiempo y el marcador. Así es, Orlando. El marcador va en el minuto 44, ya en este primer tiempo. Por terminar el encuentro, había una falta antes, Orlando. Quiero contarles que el marcador va a favor de Real JJ. El marcador es de dos goles a uno. Empezó ganando Real JJ después de un tiro de esquina. Luego lo empató este Juvenil UTC. Y luego, después de unos 10 minutos, vino el remate del delantero de Real JJ, Brian Ludeña. Muy bien, vamos a jugar un minuto más. Vamos a ver uno, me parece. Un minuto de tiempo de disonar, maestro. Acá estamos con todas las primicias. Sí, pero extraño el tablero electrónico. Le extrañamos todos. Muy bien, señoras y señores. Señoras y señores oyentes de Radio Cajamarca del Perú. Ahí un jugador sentido. Se trata de Jan Jave, camiseta número 10. En el punto medio del campo de juego está sentido. Y el árbitro, Seifer Cachay, ha dispuesto, ha paralizado el encuentro. Y el kinesiólogo Quintín Guamán. Quintín Guamán es el kinesiólogo, el médico del equipo de la Juvenil UTC, ¿no? Así es. Un minuto de tiempo adicional para este partido. Ya estamos en los 45 minutos. Se va a acabar el encuentro. Sí, un minuto más, pero que se va a prolongar seguramente porque las acciones están aquí paralizadas. Y hace buen rato ya que el árbitro había indicado que se jugaba un minuto más al cuarto hombre. Pero ya se levantó y ya se recuperó este jugador número 10, Jan Jave, del equipo de la Juvenil UTC. Cuéntanos, Rodrigo. Las novedades. Jan Jave que estuvo también en su paso por el Unión Tongó, representando a San Miguel. Bueno, sí, sí. Muy bien, sí. Ha recomenzado las acciones. La tiene ahora este jugador Julón con la camiseta número 13, cambio de sector por el sector izquierdo. La tiene el equipo de la Juvenil UTC. La tenía el pequeño jugador Wilson Goicochea. Ahora rápidamente comiendo la habitación. La juegan con Arce. Arce tiene la pelota. La juega rápidamente con Jave. La tenía Arce Jave ahora con el balón. La intercepta por ahí. Yerson Saucedo para hacer esa pelota. Al saque de costado, saque de manos en ataque a favor del equipo rojinegro. Naranja y negro. ¿Qué color es ese? Yo me animo por el naranja y negro. ¿Usted qué ve mejor, maestro? Naranja, fosforescente y negro. Bueno, colores, colores y sabores. Decía mi abuela, en los colores, amores y sabores no han salido los autores. Muy amativos, Orlando, los colores de Juvenil UTC. Sí, sí. Definitivamente. Pero es el color oficial o no? ¿Es el color oficial o es el alternativo? Aunque en estos equipos no sé qué color será el oficial. No, sí. Tienen dos camisetas. Me parece que este es el oficial. Muy bien, señoras y señores. Precisos instantes. En que el señor Seifer Cachay, árbitro principal del compromiso, ha señalado que ha terminado ya estos primeros 45 minutos aquí en el estadio municipal de Cajamarca. Ha terminado los primeros 45 minutos. Resultado parcial a favor del Real JJ por dos tantos a uno. Un partido bastante, en los minutos iniciales, sobre todo, bastante complejo. Un partido muy enregado. Luego, Aldo Chapoñán se fue ya ordenando en sus líneas a ambas cuadras. Tuvo por ahí algunas posibilidades el reequipo del Juvenil UTC. Pero el Real JJ impuso, sobre todo, con jugadores experimentados que han llegado para darle la diferencia. Todavía falta 45 minutos. Esto acaba de concluir, amables radio oyentes de RCP, Radio Cajamarca del Perú. Y también de nuestra página de Facebook de, ¿cómo es? En la cancha Perú. Desde la cancha Perú. Desde la cancha Perú. Rodrigo Ronceros, cuéntanos. Sí, Orlando, pues este partido ha sido, este primer tiempo ha sido muy atractivo. Ya que Real JJ y Juvenil UTC son unos equipos muy atractivos. Son muy fuertes en esta liga distrital de Cajamarca. Y pues bien, como ya lo han mencionado, Orlando, Real JJ va ganando este encuentro por dos goles a uno en el partido inaugural de la liga distrital de Cajamarca. Pues queremos agradecer también a Radio Cajamarca del Perú, 1010 AM. Y el Facebook de Aldo Chapoñán y también de Interactiva Virtual. Pues queremos mandar un saludo a todos nuestros seguidores desde la cancha Perú. Contigo, Aldo. Muy bien, Aldo Chapoñán, Dominguez, ¿qué te pareció tus primeros 45 minutos? Sí, 45 minutos que a mí me deja la sensación de que es un partido de alto nivel, un partido en el cual hemos venido a ver. El partido protagonista de esta fecha número uno, una final adelantada, digámoslo así, aunque recién inicie este campeonato. Un partido que se fue reacomodando, yo creo, en función al resultado, ¿no? El gol despertó la inquietud del conjunto del Juvenil por ir hacia adelante. Y el empate lo motivó al Juvenil, que incluso sacó una pelota desde la raya del portero Fernando Sánchez Pichardo, que pudo adelantar, que pudo cambiar la historia quizás en este primer tiempo. Pero luego, el equipo de Real JJ, un equipo ya plasmado, un equipo que viene trabajando junto, yo creo, hace algunos años atrás, con el resultado de los refuerzos, ¿no? Los dos goles que han hecho, los autores de los goles de Real JJ, justamente fueron de los refuerzos. El primero de Villacorta, Rey Villacorta, que viene procedente de Racente Gumachuco. Y el segundo de Brian Ludeña, Motorcito Ludeña, que estuvo el año pasado en Bracamoros, él es chiclayano. Y le dieron la cuota de los goles al Real JJ. Le están funcionando sus refuerzos al Real JJ. Está en estos momentos con la expectativa de llegar a lo más alto en esta Copa Perú 2019. Y bueno, vamos a ponerle un punto, una pausa ahí. Luego venimos ya con el segundo tiempo, con la narración de estos segundos 45 minutos. Y un saludo también para todos nuestros amigos que están con nosotros el día de hoy, en la página oficial de Fuego de la Cancha Perú, a Los Chapoñán Interactiva Virtual. Y un saludo también para nuestros amigos colaboradores. Ahí está Manuel Llanos, era, ¿no? Manuel Llanos. Llanos. Manuel Llanos. Llanos. Mueve un poquito la boca, maestro. Llanos. Muy bien. Llanos. Perfecto. Y para Franklin Correa Ventura y, por supuesto, Rodrigo Ronceros. Y un saludo para toda la gente que está en la comodidad de su hogar, escuchando la transmisión. Y déjame saludar también en San Miguel Cajamarca para los amigos de Mesoterapia. Está durmiendo Franklin, todavía no ha despertado Franklin. Un poquito impresionado. Le falta, creo, tomar desayuno. El desayuno yo creo que está haciendo falta a esta hora ya de la mañana. Un saludito, entonces, en San Miguel, en de Cajamarca. Full sintonía, en total sintonía, no solamente por las redes sociales, sino también por Radio Cajamarca del Perú. En los mil punto diez, amplitud modulada. Para mesoterapia, fisioterapia, inyectoterapia, quiero práctica y rehabilitación en general. Urbanización. El Capulí con el profesor Jairo Hernández. Llamarnos al 979-001-030. Y usted, maestro, que tiene por ahí un dolor de espalda, una lumbalgia. Ahí están, mis amigos, de Mesoterapia, quiropráctica de Jairo Hernández. Un saludo también para Clinicel Hill, el hospital de celular. Y, por supuesto, el bus que te lleva directamente de San Miguel a Lima. Emanuel Bus, dos pisos, buscama, cena a bordo. Y un saludo también para mis grandes amigos de Botica Chota de Milton Requejo, que ahora es el jefe de la red sexta, San Miguel. Muy interesante. Hay que visitarlo. A ver, compañeros, ya tenemos 15 barrajar del desayuno. Vamos a ponerle una pausa y retornamos con el segundo tiempo. Muy bien. Sí, pero en Radio Cajamarca también un saludo para Moisés Arce, quien está en los controles y mandos técnicos. Vamos a hacer una breve pausa, Moisés, por favor. Algo de música, algo importante allá en los estudios centrales. Y luego, luego nos ponemos en contacto contigo, porque también estamos a través de la página web de Radio Cajamarca, Radio www, radiotvcajamarca.com. Así que vamos a hacer una pausa. Luego regresamos, amables oyentes, con ustedes, con los segundos y últimos 45 minutos de este importante encuentro. Como ya dijimos, un partido bastante enredado en los primeros minutos. Luego, en la saga, sufrió mucho el equipo del juvenil UTC. Retornamos luego de la pausa. Bueno, sí, hace rato hemos dado una información, lamentable noticia. Cuquín Flores fue encontrado sin vida en su vivienda, con paro cardíaco. Lamentable noticia, el fútbol peruano está de luto. Pues, Cuquín Flores fue seleccionado de nuestra selección peruana. Bueno, lamentable noticia, pero tiene que seguir el fútbol. Saludos para David de la Cruz. Dice, David de la Cruz, saludo para Anthony Carayainz. Vaya, qué tal nombrecito. Jimmy Alexander Saldaña Calderón. Saludo para Jimmy Alexander Saldaña Calderón. Gracias por la información. Saludo para Johnny Huamán. Saludos a la gentita del barrio La Colmena. En especial a la familia Huamán Grandes. Un gran saludo para la familia Huamán Grandes al barrio La Colmena. Saludos a la familia Huamán Grandes al barrio La Colmena. Saludos a la familia Huamán Grandes al barrio La Colmena. Saludos a la familia Huamán Grandes al barrio La Colmena. Gracias. 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 Bueno regresamos para la página desde la Cancha Perú que estamos transmitiendo desde la región Cajamarca estamos en el estadio municipal de Cajamarca tramitiendo el partido entre Real JJ vs Juvenil UTC Real JJ se está imponiendo en el marcador 2 a 1 está logrando por ahora la victoria vamos con los saludos, por favor compartan por favor compartan la transmisión a ver saludos para Josué Tuesta un abrazo mi querido hermano un abrazo para ti y para tu familia Josué Tuesta un saludito también para Luisito Malavergo y Cochea, saludo para la familia Malaver por supuesto, un gran saludo para la familia un fuerte abrazo para la familia Malaver Eduardo Carmona Yico felicitaciones por la transmisión, sigan adelante gracias Eduardo Carmona eso estamos haciendo, gracias Eduardo un saludo para mi hermano un saludo para mi hermano un saludo para mi hermano jugador del Jostic, Pierre Calla un saludo, un fuerte abrazo hermano que sigan los éxitos para ti en el mundo futbolístico saludos para Juan Carlos Misme Tassilla que ahora empieza el partido este, ya el primer tiempo acaba de terminar ya vamos a empezar el segundo tiempo saludo para ti Juan Carlos Misme saludo para José Emiliano Guzmán Galvez saludo para ti José Emiliano estos videos no tienen voz están en silencio por supuesto, disculpa hemos estado en el entretiempo del partido pero ya estamos nuevamente acá en la ciudad perdón, en la transmisión del partido saludo para Eduardo Chávez Eduardo para Oso, el popular Oso saludo para ti Eduardo un fuerte abrazo Juan Carlos Misme Tassilla mano Oso un saludo para Juan Carlos Misme Tassilla un saludo para Juan Andrés Fernández que nos está sintonizando el día de hoy saludos para José Emiliano Guzmán Galvez en Lima queremos ver y escuchar los partidos por supuesto ya toda la programación más tarde estarán desde Lima desde el RIMAC saludo para Juan Carlos Misme Tassilla van a ver el vas a ir a ver el partido dice saludo para Juan Carlos Misme Tassilla por supuesto ya estamos ya en directo ya está a minutos en empezar el segundo tiempo de este gran de este gran encuentro el día de hoy por supuesto ya vamos a pasar a nuestros compañeros en la transmisión bien estamos de vuelta estamos de regreso con el segundo tiempo del partido inaugural de la liga digital de fútbol Copa Perú Cajamarca 2019 cuando se va a producir el primer cambio del partido en la escuadra de juvenil UTC ingresa con la casaquilla número 8 López Becerra y se retira en el medio campo y se retira con el número 2 Wilson Goicochia es el primer cambio que se produce en la escuadra de juvenil UTC cuando arranca el segundo tiempo estamos en vivo estamos en directo con la página oficial desde la cancha Perú y también para Aldo Chapoñán interactiva virtual y por supuesto ya estamos con Radio Cajamarca del Perú en los 1000.10 de la amplitud modulada ahora sí vamos con Orlando Rucana muy bien gracias Aldo Chapoñán gracias Aldo Chapoñán Domínguez y les comentaba por aquí conversando con algunos colegas periodistas deportivos también este partido por lo que se vive por lo intenso debió en todo caso programarse por en la tarde no en las mañanas muy temprano es un partido muy llamativo a Rodrigo Roncero lo han sacado prácticamente él venía de la discoteca y ya no ha podido descansar sí así es bueno este partido tan atractivo como ya mencionamos pues este la gente quería que se lo juegue por la tarde pero la directiva que bueno en el sorteo salió que este partido muy importante se juegue el 10 de la mañana a las 8 de la mañana inició el partido este Orlando muy bien señoras y señores Aldo Chapoñán Domínguez Aldo sí a Aldo Chapoñán lo votaron a las 3 de la mañana de la cama tuvo que viajar desde la provincia de los pisadiablos San Miguel para llegar a tiempo a este encuentro bueno llegamos a tiempo cuando viajamos en empresa de transportes Horizonte SRL un saludo para su gerente general Don Eber Hernández Sánchez el popular Pichopolo yo no me acordaba de su apellido debe ser algo miserable ese señor debe ser maestro debe ser si usted lo dice vamos bien señoras y señores Manuel Llanos quien está en la parte de la página de Facebook en todos los controles y mandos técnicos Moisés Arce en los controles de RCP Radio Cajamarca del Perú Orlando Rucana continúa con ustedes vamos ahora señoras y señores llevando la transmisión del fútbol la tiene para el equipo de la alcaldesa de Villa Vicencio la juega rápidamente no para el Real JJ la tenía este jugador número 9 ex JL ahora Real JJ corte gana la tenía la juega por el sector de eso cuidado con ese remate sorpresivo remate de este jugador Max Basauri camiseta número 16 pequeñito este jugador ¿no? saludo para ¿para quién me dice? para Román Ronceros el padre del culpable de la existencia de Rodrigo Ronceros un saludo para Don Román Don Román Ronceros mi viejito mi papá pues está viendo también la transmisión en vivo y hace rato me acaba de mandar un mensaje diciendo pues hijo te felicito a todos saludos menos a tu viejo no, sí mi viejito le mando un fuerte saludo viejo que nos estás viendo bueno nos estás escuchando en esta transmisión en vivo viendo y escuchando así es en Radio Cajamarca del Perú 1010 AM muy bien señoras y señores se va Real JJ ha salido más incisivo el JJ quiere estirar la diferencia pero se defiende muy bien el equipo del Juvenil UTC adelantado sus líneas en estos minutos iniciales del segundo tiempo el equipo del Real JJ ahora busca recuperar la pelota desde atrás este jugador Vázquez busca la salida por el sector izquierdo se juega rápidamente con Mitcha Bruce Mitcha la juegan ahora para que vaya Guzmán Guzmán mete la pelota por el sector izquierdo se va con todo el Real JJ quiere más no el árbitro dice no le requitaron la pelota limpiamente continúa el partido y el equipo de la Juvenil UTC continúa la va a tocar ahora el jugador Jan Jave venía Jave pasó Jave la tiene ahora Israel Mendoza Mendoza hizo una finta pero bien plantada ahí la saga otra vez recupera la pelota se iba Jave pero este balón logra el rechazo ahora un buen argumento por ahí para quitarle esa pelota le cometió falta falta indica el árbitro salón de belleza y spa Nicole tiene usted problema con la belleza quiere cortarse el cabello quiere hacerse un peinado quiere arreglar a la esposa a la enamorada vaya salón de belleza y spa Nicole en la avenida San Martín número 104 en la altura de la plazuela Bolognesi de Cajamarca Santos Cunquisibán y Anita Bacón dos experimentados estilistas están a su servicio Aldo Chamoyán minutos comentarios estos minutos iniciales de este segundo tiempo si antes me preguntaba Franklin si que las chicas que atienden en spa belleza Nicole son solteras quería saber luego me responde no tiene lo que se va a responderme si estamos ya en el segundo tiempo un partido al igual que el primero con iniciativa lo veo un poquito más en ventaja el equipo de reales JJ ya que está aventajado y vemos ahí también que no renuncia el juvenil UTC y ha mandado un cambio para poder refrescar la volante una cartulina amarilla para Israel Mendoza para para quien vamos a para el número 4 en el juvenil UTC cartulina amarilla para Willy Sánchez Pérez cartulina amarilla tome nota registre por favor las cartulinas para el número 2 para el número 11 claro para Israel Mendoza fue la cartulina amarilla ya decía yo número 4 Franklin todavía no termina de despertar mi querido Aldo Chapoñera se quedó con la gana de jugo pero no hay no hay energía eléctrica dice no hay luz no no hay luz bien señoras y señores desde el fondo va a salir ahora el equipo de la juvenil UTC va a servir el portero Díaz que juega por el sector izquierdo el rechazo allí nos tienen piernas estos jugadores no porque en realidad tienen dificultad el equipo de la juvenil UTC señoras y señores el que recientemente ha ingresado el jugador López Becerra López Becerra ese apellido es Cajamarquino es Guagalloquino ¿no? hay que saludar a la gente de Guagalluca también nos está siguiendo señoras y señores continúa el fútbol aquí la tiene ahora este jugador Laura Laura otra vez para tocar con Jave Arce Arce con la pelota se va a apoyar desde la línea de fondo este jugador número 3 va a apoyarse con no lo tengo el número 3 Domínguez Sleifer Domínguez Domínguez el Tarapotino el Tarapotino el problema con la visión Botica Chota hay que ir a no Botica Chótica Chótica o Óptica Chótica Botica Chota maestro bastante jugo de zanahoria si bastante jugo pero no ya a estas alturas de mi vida ya ni la zanahoria señor muy bien señoras y señores sale ahora jugando cortegana cortegana ¿a cómo? porque no se le muere el pajarito bueno usted tiene problemas con la paloma vamos señoras y señores desde la línea central el equipo del Real JJ se va con todo ahora ha resignado no deja de alentar una barra una barra muy muy consecuente en la buena y en la mala sobre todo en las malas se va ahora cuidado y va Maxauri jugando por el sector izquierdo con Micha Micha tiene la pelota empujan a Micha Micha con el balón insiste Micha pierde la pelota va por ahí también Becerra López López Becerra cuidado el árbitro cerca de la jugada cobró un tiro libre tiro libre a favor del Real JJ tiro libre señoras y señores vamos a las sesiones están momentáneamente paralizadas vamos con los comentarios de Rodrigo Ronceros el marcador dos para el Real JJ uno para el Juvenil UTC así es Orlando este Real JJ se está haciendo con el marcador en este partido por el momento por el momento se está haciendo con el marcador ya en el minuto diez ocho con treinta segundos en este partido inaugural de la liga distrital de Cajamarca a un tiro libre a favor del Real JJ Orlando y así es solamente sería saque de meta para el Juvenil UTC de Cajamarca muy bien señoras y señores entonces bueno hay situaciones en el fútbol tuvo una recuperación muy importante para lograr el empate temporal el equipo del Juvenil UTC luego veo a un Juvenil bastante desordenado un Juvenil que no encuentra la manera de hacerle daño más bien en todas sus líneas muy bien planteado el equipo del Real JJ visiblemente mejor el equipo verde del Real JJ pero en el fútbol hay tiempo para recordar hay tiempo también para acomodarse cuidado señoras y señores algo cobraron por ahí una posición adelantada cobraron una posición adelantada señores y señores iba con todo Israel Mendoza pero le cobraron posición adelantada lo pillaron adelantado si este Ray Vida Corta se mueve bien en el área con pelota parada Israel Mendoza no Ray Vida Corta el central que se proyectó nuevamente y casi casi anota el tercero del Real JJ bien el juego aéreo es defersión central proveniente del Racing de Guamachuco así es señoras y señores continúa el fútbol aquí vamos rápidamente la tiene Arce Arce con la pelota a ver para que vaya Laura 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 y el árbitro indica saque de costado saque de manos a favor el asistente de Occidente lo veo también un poquito muy lento el señor Julio Ceballos señoras y señores va a continuar el fútbol aquí la tiene la pelota Arce cobro la pelota Arce recupera falta falta hacia adentro dijo el árbitro en contra del pequeño y embetunado Israel Mendoza habilidoso este jugador Mendoza por su tamaño bueno una persona de mi talla muy complicado para marcarlo porque los chiquitos escurren por ahí si así es los jugadores como ya lo mencionas Orlando los jugadores más pequeños son los más escurrisos son los más habilidosos ya que tienen la ventaja de poder desmarcarse fácilmente de los jugadores con mayor altura pues vamos a estamos viendo un tiro libre a favor de juvenil UTC muy bien Israel Mendoza para el centro pasado cuidado puede venir cabezoso cabezoso y el balón hay una desinteligencia en la saga del Real JJ se pusieron nerviosos todos como si hubieran visto Calato Aldo Chapoñán Domínguez en esa escena se pusieron nerviosos ahí los jugadores del Real JJ casi casi viene el empate para la juventud WTC que ha adelantado sus líneas ahora Aldo Chapoñán Domínguez pudo estar el empate que va a pensar la gente maestro que me ha visto Calato no hay que confesar las intimidades de Orlando casi casi por ahí podía generar un blooper pero una pelota en el área es realmente peligrosísima Orlando Rucana por ahí saca los argumentos en pelota parada el juvenil UTC si sobre todo que este jugador Mendoza que tiene muy buen muy bien buen centro tiene muy buena pegada en los tiros libres y esta vez le salió perfecto a la cabeza y luego por ahí un tanto de nerviosismo del portero Pichardo Sánchez Pichardo como ese apellido todo el mundo le dice Pichardo por lo extraño del apellido si si pega más el apellido Pichardo Sánchez Pichardo que estuvo que estuvo en el año pasado ha llegado ya dos veces a la cuarta de final de la etapa nacional de la Cuba Perú un portero con experiencia muy bien Seba Mendoza Israel Mendoza por el sector izquierdo lo único que veo que Israel Mendoza planta la mirada al piso y pocas veces lo veo levantar la cabeza es un jugador que coge el balón planta la mirada al piso y a jugar se ha dicho pero por eso es que no logra por ahí buscar la sociedad de sus compañeros no este jugador muy bien señoras y señores le tiene corte gana se va el equipo del Real JJ Ludeña con el balón va a ser el centro llegó la posibilidad segundos de retraso para llegar al encuentro a la cita con esa pelota y estábamos cantando el tercero pero muy buena la jugada por ahí este jugador Ludeña camiseta número 11 señoras y señores continúa el fútbol esto es RCP Radio Cajamarca del Perú 1010 en amplitud modulada y estamos también desde la cancha Perú llevando en vivo y en directo este encuentro de fútbol fútbol válido por la primera fecha de la Copa Perú 2019 le cometían falta el árbitro Seyfer dice que no esta segunda no fue tanto como la primera creo que la primera la que le cometen a este jugador Israel Mendoza fue más falta que la anterior pero el árbitro Seyfer es el que tiene la autoridad obviamente se ha cobrado la falta en cortito apura las acciones del equipo del juvenil UTC la tiene con la camiseta número 16 Arce Arce la tiene vamos a ver que hace Arce toca la pelota rápidamente buscando ahí la presencia de Jave Jave insiste Jave el rechazo mordido la recupera Laura Laura con la pelota no encuentra con quien jugar y Arbuco otra vez a Jave le dejaron el cuerpo no hay falta dijo el señor árbitro del compromiso continúa el fútbol no hay nada puro espectáculo dijo el árbitro no pudo ir a el Mendoza el balón se va a perder ahora cuidado con la contra se va en la contra pero atento vivo despierto estuvo allí Sleifer Domínguez para echar esas pelotas al saque de costado Aldo Chapoñán este muchacho Sleifer es pariente tuyo es un primo es un pariente porque también se apellida Domínguez si recién que lo conozco vamos a averiguar maestro bueno desbordaba por el lado derecho Brian Ludeña Tortuguita Ludeña muy rápido y tuvo que sacarle la pelota como es lugar porque ya dejaba en el camino a Sleifer Domínguez atención señoras y señores se ha cobrado la falta ahora para el centro cuidado que viene la posibilidad pasado el centro ahí y el balón se pierde el saque de costado o saque de meta saque de fondo sí Orlando hay que también aclarar más que aclarar informar que falta el 9 de área del equipo Rajota Jota nos referimos a Jorge Viches Calla él estuvo temporadas en el Hualgayó estuvo también con presentes unidos de Cutervo jugó ahora llamada la Liga 1 estuvo en UTC Cajamarca bueno el año pasado estuvo en el deportivo Garcilaso del Cusco y me parece que no llega su transfer es por ello que no ha podido debutar el día de hoy de manera oficial un jugador muy interesante como es Coco Viches y muy interesante un jugador hombre gol con muy buena trayectoria también como ya lo mencionamos por los equipos donde estuvo ya participando lo que es Coco Viches muy bien Coco Viches que también tuvo una participación sin éxito en política no le fue bien en la postulación al regidor provincial pero bueno es un jugador que como indicaba Aldo no ha llegado a su transfer no ha llegado todavía los documentos para que él pueda alternar en este equipo cuidado que se va con todo se iba con todo portero Willy Díaz para controlar esa pelota ahora busca la salida con Lope Becerra Lope la tiene jugó rápidamente con Jave Jave con la pelota la deja ahora para que vaya Arce Arce otra vez con Jave Jave y Arce tocan y tocan tocan y tocan cuidado señoras y señores vamos entonces a los comentarios con Aldo Chapoñán muy bien Orlando venimos jugando ya el minuto venimos jugando ya el segundo tiempo estamos ya jugando la segunda mitad exactamente venimos jugando ya los 16 minutos con 43 segundos del segundo tiempo sigue ganando el Real JJ con goles de Ray Villacorta y Tortuguita Brian Ludeña 2 a 1 es el marcador descontó de tiro libre el conjunto de Juvenil UTC con tanto de Mendoza 2 a 1 es el marcador 2 a 1 está ganando el Real JJ equipo que tiene la camiseta de color verde y Juvenil UTC con camiseta de color anaranjado fosforescente y negro hay que acotar también que en el segundo tiempo se cambiaron de uniformes se cambió de color del uniforme la terna arbitral hubo un cambio de uniforme en la terna arbitral si así es hubo un cambio en el uniforme de los árbitros ya que en primer tiempo estaban con un color medio amarillo fosforescente parecido amarillo patito amarillo patito así es Orlando ya que tenía un parecido tenía una semejanza en la camiseta de Real JJ pues bien la terna arbitral ha salido en el segundo tiempo con un color medio turquesa muy lindo color con el negro combina perfecto así es así es pues queremos mandar un saludo a todos nuestros amigos oyentes de Radio Cajamarca del Perú 10.010 AM también compartan amigos la transmisión en vivo por la página deportiva desde la cancha Perú también en el Facebook de Aldo Chapoñán y interactiva virtual por supuesto en vivo para todo el Perú y el mundo un saludo rápidamente para Transportes Vargas San Miguel Jajamarca y Viceversi por supuesto gracias también a los amigos de Clinicel Gil somos el hospital del celular Clinicel Gil de Gil Cubas calienta la banca de suplentes del equipo de Real JJ descanse de vender y cuéntenos cómo va el resultado 2 a 1 ese marcador maestro 2 para Real JJ goles de Ray Villacorta y Brian Ludeña el descuento lo hizo Mendoza ¿qué le parece maestro? muy bien un soberbio tiro libre ¿no? muy bien ahí están los resultados señoras y señores entonces 2 para el Real JJ 1 para la Juvenil UTC señoras y señores continúa el fútbol aquí en el estadio municipal de Cajamarca rápidamente ahora desde el fondo va a procurar salir rápidamente este jugador Moya Aaron Moya tiene la pelota otra vez la tiene Moya Moya la juega rápidamente vamos a ver qué pasa con Israel lo juega rápidamente ahora la recuperaba el pequeño Masauri para el remate y ese remate Max Masauri soberbio remate que se estrella en el travesaño se estrelló en el travesaño este remate casi casi viene el tercero para el Real JJ interesante ¿no? este remate del jugador Masauri chiquito pequeño pero cuando patea patea bien lo que usted quiera decir maestro le sacó chispa le hizo un chinchón lo despostilló al horizontal Masauri por ahí pudo tener más fortuna y cantábamos el tercero cuidado que se viene el equipo de Juvenil bueno hasta ahí nomás hasta ahí llegó el equipo estaba implantada la defensa más confianza más confianza tiene seguridad cuidado se va Ludeña Ludeña la va a llegar la controla pero la dejó para otro la dejó para el jugador número 16 Arce Arce sale Arce a jugar rápidamente ahora por buscar la salida la tiene Israel Mendoza pisa el balón la jugó ahora con este jugador número 17 Laura Laura con la pelota mete el centro busca la posibilidad ahora y logró impactar Villavicencio esa pelota pero el portero Pichardo se queda con el balón juega con la mano ahora buscando la salida van a buscar ahora rápidamente a este jugador número 20 Moya Moya para distribuir la pelota por el sector izquierdo sale ahora el equipo del Real JJ que quiere quiere más quiere ampliar la diferencia este equipo de Real JJ no está no está contento no está conforme va a haber dos cambios uno en cada tienda muy bien entonces a ver si nos dan a conocer los cambios señoras y señores hay que registrarlo en la tablilla correspondiente salón de belleza y spa Nicole en la avenida San Martín número 104 en la plazuela bolonésis de nuestra ciudad de Cajamarca Santos Cungisiván y Anita Bacón dos grandes estilistas que están a su servicio siételos hoy mismo y les recordamos señoras y señores que también estamos a través de Radio Cajamarca del Perú desde los mil diez de la amplitud modulada Radio Cajamarca Radio Cajamarca del Perú y las acciones están momentáneamente paralizadas aquí desde la cancha en nuestra página de Facebook estamos también compartiendo con ustedes esta este importante encuentro de fútbol van a producir variantes ya se produjeron las variantes vamos a ver si nos cuentan luego con nuestros compañeros Aldo Chapoñán si dos variantes una en cada tienda se ha retirado Cazaquía número 18 en el juvenil UTC se ha retirado el número en 18 en el número 10 en el juvenil UTC Jan Jave y ha ingresado con la Cazaquía número 18 me parece López ha ingresado López y 18 López y también en tienda de Real JJ se ha retirado con la Cazaquía número se ha retirado con la Cazaquía número 10 más Basauri en 16 se ha retirado con la Cazaquía número 16 más Basauri y ha ingresado número 18 Chiquiño ahí están ahí están los dos cambios entonces en cada tienda de este partido ya dos cambios se ha votado el equipo de juvenil UTC y un cambio recién se ha producido en el Real JJ vamos con la narración del partido que opera desde la cancha Perú y Radio Cajamarca 1000.10 1000.10 1010 cuidado el remate ahí Beludeña vio un pequeño espacio quiso colocarla que si la la chuntaba la apuntaba bien obviamente que la hacía ¿usted la hacía? sí yo sí la hacía de todas maneras pero tenía que mover el arco bien señoras y señores continúa el fútbol aquí la tiene ahora desde el fondo el equipo de la juvenil UTC la controla Laura Laura insiste Laura Eva Mala ahora colocó la pelota para que vaya Villavicencio Villavicencio con el balón Villavicencio la tiene busca con quien jugar ahora Villavicencio otra vez para jugar rápidamente con este pequeño jugador que ha ingresado recientemente me parece el número 18 que se llama este jugador número 18 López López ¿no? López es otro López bueno es el otro López o sea hay dos López hay un López Becerra y hay otro López vamos a ver a ver si confirmamos por favor ampliamos ampliamos porque el número 18 es López también hay dos López en todo caso en el campo de juego señoras y señores ahí está Serna entonces corrija señor corrija por favor Serna es el número 18 desde el fondo ahora ya están en la línea central vamos a jugar rápidamente el equipo del Real JJ están ustedes escuchando Radio Cajamarca del Perú en los 1010 de la amplitud modulada esto es RCP Radio Cajamarca y no se olvide que de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana y de 12 del día a 2 de la tarde lleva ustedes RCP Noticias en su edición central señoras y señores se iba Ludeña Ludeña cambió de orientación dejó la derecha al lado izquierdo y quiso por ahí buscar la posibilidad casi casi llega el tercero de la tarde vamos a de la mañana que caramba de la tarde no podemos decir de la tarde de la mañana vamos rápidamente a que Rodrigo Roncero nos cuente el tiempo tiempo y marcador aquí en el estadio municipal de Cajamarca así es Orlando este estamos en el estadio municipal de Cajamarca presenciando el encuentro inaugural de la liga distrital de Cajamarca el tiempo y marcador es de 25 minutos con 30 segundos y el marcador es a favor de Real JJ con 2 goles a 1 pues se ve el partido favorable en el juego tanto como el marcador para Real JJ vamos a mandar algunos comentarios te parece Orlando con los saludos desde la página de desde la cancha desde la cancha pero el saludo para todos nuestros seguidores Ever Aguilar Llamotanta nos escribe saludos amigos para el arquero Manguera en UTC y para Barbadillo Sport Adelmo Bustamante Vázquez nos pregunta quién gana Adelmo te contamos que gana el Real JJ el equipo que tiene la camiseta de color verde ganados tantos a 1 más saludos para Anthony de Dios cuánto ese marcador ya Anthony 2 a 1 maestro dejé de preguntar maestro un saludo para Jimmy Alexander Saldaña Calderón ahí está respondiendo también nuestro público gracias toda la gente que nos sigue desde la cancha y compartiendo la transmisión exclusiva con Aldo Chapoyán interactiva virtual para todo el Perú se va nuevamente el equipo del Real JJ lo frenaron ahí a Verán Ludeña que continúa el partido continúa el encuentro continúa esta primera fecha inaugural de la Copa Perú Cajamarca 2019 vamos con Orlando Rucana del Perú muy bien sí pues ahí estábamos viendo la jugada de este jugador Israel Zúñiga me preocupa Israel Mendoza porque me preocupa Israel Mendoza porque es un jugador que es muy habilidoso es muy talentoso sin embargo cada que coge la pelota yo no sé si juega de memoria es que plantan la mirada a la gran sintético yo no sé si ha perdido una monedita pero está mirando siempre al ras del campo y de tal manera que por ejemplo hoy equivocó en este momento equivocó un pase teniendo la posibilidad de irse al ataque ¿no? porque juega más por instinto que por visión y eso a veces muchos jugadores tienen ese gran problema Rodrigo sí, así es Orlando pues vemos que este partido tan atractivo que es el Real JJ con Juvenil 1-6 y se viene remate realizado por el conjunto de Real JJ ex Real JL pues está tomando muy bien este partido la iniciativa lo tiene muy a favor en el juego Real JJ pues quiero comentar un poco que en esta temporada Real JJ ha hecho muy buenas incorporaciones ya hemos hecho mención tanto de Coco Vilches de su hombre de gol su carta de gol de Real JJ seguimos contigo Orlando muy bien señoras y señores se refleja en el campo de juego el resultado lo que se ve en el campo de juego ¿no? un equipo ligeramente superior no vamos a decir ampliamente superior ligeramente superior el equipo del Real JJ y pues ahora como que en estos minutos ya adelantados Zulinas también un poco el equipo del Juvenil UTC que mínimamente buscará el empate está pasando un duro examen el Real JJ un equipo que viene con la mirada de ser protagonista no solamente en la etapa distrital sino también provincial departamental y bueno la mirada es nacional pero paso a paso tiene que darse las cosas Orlando Rucana y lo está cumpliendo el equipo del Real JJ muy bien señoras y señores continúa el fútbol aquí en el estadio municipal de Cajamarca va a salir desde atrás este equipo del Real JJ tenía vía corta la juega ahora rápidamente con este jugador que ha ingresado en este segundo tiempo el número 8 vamos a ver de quién se trata el número 8 en el equipo del JJ ha pasado todavía el peligro hay algo allí retención de balón ha cobrado el señor árbitro Seifer Cachay ha cobrado retención de la pelota ya tiene señoras y señores ahora López López cerró la juega hacia atrás ligeramente hacia atrás para buscar la salida con el jugador Julón Max Julón la tiene la deja para que vaya ahora con la camiseta número 4 Sánchez Sánchez la deja para este jugador Israel Mendoza Mendoza la deja otra vez para que vaya Domínguez Domínguez con la pelota no encuentra en realidad para lograr asociar el juego ¿Le va ahora señoras y señores? Muy bien a propósito hoy muy temprano recibimos una penosa noticia para el fútbol peruano entiendo que está conmocionado el balompié nacional con la temprana desaparición de Carlos Cukin Flores futbolista peruano cuéntanos Rodrigo se confirmó finalmente el deceso de este futbolista nacional Así es Orlando se confirmó lo que es el lamentable fallecimiento del ex futbolista Cukin Flores pues habría fallecido debido a un paro cardíaco el cuerpo fue hallado en su vivienda donde está ubicada en la urbanización Maranga en el distrito de San Miguel de Lima pues recordemos que el volante el ex futbolista seleccionado peruano vistió la camiseta de la selección y tanto en los clubes en el Sport Boys donde fue considerado un ídolo y también pasó su fútbol que es en el club Alianza Lima y también Universitario Deporte clubes muy importantes de la ciudad de la capital de nuestro país Orlando sí definitivamente un futbolista muy polémico un futbolista que ha tenido duros reveses también sobre todo en autos en disciplina pero bueno vamos a ver que realmente pasó un paro cardíaco seguramente que va a ser materia de investigación pero lo cierto es que lamentablemente se va muy temprano este futbolista Carlos Joaquín Flores muy bien señoras y señores vamos a luego luego contarles ya ustedes nos van a contar compañeros que viene para ambos equipos para el Real JJ y para Juvenil UTC ahora recupera la pelota Juvenil UTC cuidado se va a ir Real Mendoza Mendoza con la pelota la jugó rápidamente ahora con este jugador Serna Serna que la tiene va a cambiar la orientación buscó por el sector derecho ahora ya controló la pelota hace una finta cuidado va a poner el remate puede salir rápidamente este jugador número 13 el jugador Julón la cambio de orientación para Laura Laura la tiene Laura, Laura lo pillaron adelantado adelantado ligeramente lo pillaron al jugador Laura Ludeña ahora para el Real JJ Ludeña una picada que se hizo Ludeña se hizo muy bien Ludeña pero llega ahí Arce llegaba Arce para tirarse y echar esa pelota al saque de costado saque de mano pero se iba la tortuga veloz me dicen por aquí ¿cómo es eso muchachos? tortuga veloz ¿cómo entiendo? algo chapuñán en un segundo se lo explico maestro tortuga por la forma a veces el cuerpito la cabecita pero la velocidad extraordinaria de Ludeña procedente del Bracamoro deja ahí una de las figuras en la etapa departamental del año pasado 2019 cuidado que no podemos pesañar muy bien señoras y señores alistan cambio en el Real JJ va a cuidar el resultado que es lo que busca Real JJ en todo caso señoras y señores Ray está con la pelota la tiene ahí rápidamente este jugador rebías corta cuidado que pierde la pelota puede venir el empate puede venir el empate el centro el cabezazo cuidado 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 la pelota hizo un extraño la pelota la tenía en su pierna derecha Israel Mendoza y ese balón caprichosamente sale ligeramente desviado y se pierde el saque de meta saque de fondo a favor del Real JJ casi casi llega el empate se dice que también en el fútbol hay que tener una cuota algo una pequeñez de fortuna y esta vez la tuvo el portero Sánchez Pichardo la tuvo el Real JJ avisó el juvenil UTC y se está poniendo interesante este partido que por supuesto ya está llegando a su parte final en esta segunda mitad te cuento rapidito Orlando los rivales los próximos rivales para ambos equipos el juvenil UTC jugará con el Punre en la segunda fecha mientras tanto que Real JJ lo hará con el San Ramón muy bien señoras y señores entonces acciones momentáneamente paralizadas aquí en el estadio municipal vamos a ver una variante se va a producir se ingresa con la camiseta número 10 Felipe Clavijo y se va Néstor Cortegana Nelson Nelson Cortegana se va Nelson Cortegana también pero se va a producir la variante ¿qué es lo que busca con este cambio el profesor Infante cuidar el 2 a 1 busca ampliar la diferencia o es hombre por hombre está sentido Cortegana ¿cuál es la razón compañeros? pues es el cambio es producido más hombre por hombre ya que Nelson Cortegana se encuentra un poco un poco ya cansado ya en este de este encuentro pues ha sido muy el trajín que ha habido en el partido ha sido demasiado exigido en este encuentro realizado por la Liga Distrital de Cajamarca muy bien Aldo Chapoñán Domínguez nos decía los próximos partidos tanto de Real J J y Juvenil UTC si reiteramos el Juvenil UTC jugará con Punre mientras tanto que Real J J lo hará con el San Ramón y luego de este partido viene también para la afición deportiva Sporting Cajamarca Aguerrido bueno nosotros terminamos finalizamos la transmisión con este encuentro muy bien señoras y señores desde atrás ahora sigue apura las acciones el equipo de Real Juvenil UTC quiere obviamente quedarse con por lo menos el empate Mendoza la jugó rápidamente la juega con este jugador Lope Becerra Lope Becerra insiste pierde la pelota Lope Becerra y va con todo ahí el balón se pierde finalmente saca de costado saca de manos en salida a favor del Real JJ usted está en sintonía de Radio Cajamarca del Perú RCP Deportes y desde la cancha Perú también llevamos por supuesto a través de las páginas de Facebook desde la cancha Perú recupera la pelota el jugador el jugador Lefe Domínguez la tiene ahí recuperando el balón pero pierde ahora el rechazo de JJ el jugador el equipo JJ adelantado totalmente su línea es el equipo eso es peligroso cuidado Ludeña peleando esa pelota peleando esa pelota Ludeña Ludeña la deja ahora para que vaya con todo cuidado puede venir el centro se intercepta muy bien Arce para que recuperara esa pelota la va con todo ahora rápidamente este jugador número 4 el jugador Sánchez Pérez la tiene ahí Villavicencio perdió la pelota Villavicencio el árbitro cerca de la jugada y se no pasa nada continúa las acciones la tiene ahora con la camiseta número 16 este jugador en el equipo verde 16 bueno 18 en todo caso ¿qué número es este? 18 al 18 Chiquiño Chiquiño ¿es brasileño? el apellido es brasileño Orlando o le han puesto de nombre Chiquiño cuidado que se va con todo puede venir puede venir el tercero cuidado señoras y señores insiste pero estaba Ludeña ahí peleando la pelota y finalmente recupera la pelota Julio y Lutece Ludeña es un jugador no de talla grande ¿no? como los jugadores de talla promedio pero es un jugador muy bueno ya que tiene un muy buen juego aéreo y es muy rápido Ludeña no da ni una pelota por perdida así es Aldo una pelota por perdida él es el jugador que toda la lucha si lucha todas las pelotas y así la pelota ya vaya en ventaja y él estende de ventaja no renuncia a ninguna jugada que para mí ya en unos minutos elegimos la figura de este partido de este primer encuentro Orlando vaya pensando usted muy bien piensen ustedes yo no tengo cabeza para pensar esto lo que pasa es que usted no tiene una y no tiene dos adelante maestro cuidado señoras y señores continúa el fútbol aquí a propósito Ludeña peleando esa pelota recupera el equipo de Real JJ que se ha ido con todo se equivoca en el servicio ahora el rechazo apurado se volvió enredado otra vez el partido por la desesperación de la juvenil UTC que quiere obviamente como dé lugar igualar por lo menos el marcador y el Real JJ que quiere obviamente interactuar la diferencia entra en desesperación vamos a ver que sucede la tiene ahora Laura Laura con la pelota Laura con el balón buscará con quien jugar nadie se acerca a colaborar con él ahora sí se acercaba por ahí es Leifer Domínguez Domínguez la tiene otra vez jugaba rápidamente con Sánchez oh la deja para que vaya ahora el jugador Cerna Flores Cerna Flores cambio de orientación por el sector derecho tiene con todo cuidado puede llevar el remate 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 piso y el balón pasó cerquita casi 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 llega el empate que buen remate lo dejaron solito lo dejaron patear y por eso es que el portero de ahí se molesta Aldo Chapoña sí nuevamente el remate de larga distancia Orlando es el argumento en la cual apela el equipo de juvenil UTC no puede si no puede llegar tocando si no puede llegar triangulando el buen disparo de larga distancia es un argumento para ellos una de las pocas errores que ha cometido el árbitro en este partido no hubo nada chocaron contacto natural del fútbol el fútbol es un deporte de contacto pero el señor Seyfe consideró que había una falta y se respeta su decisión aunque no se comparte un regular trabajo hacia arriba de el profesor aceptable el trabajo nos escuchó creo que era muy temprano inclusive inclusive cambiaron el uniforme para diferenciar y no poder confundir a los jugadores así es bien señoras y señores continúa el fútbol aquí ya estamos controlando el tiempo Rodrigo Roncero nos va a ayudar a controlar el tiempo porque queremos saber cuánto estamos jugando ya y cuánto le resta este partido ya vamos en el minuto 40 Orlando y amigos de la cancha Perú y también amigos Radio Cajamarca del Perú 10 10 10 10 AM y también compartan la página de mi queridísimo amigo Aldo Chapoñán y de Interactiva Virtual pues vamos en el minuto 40 con 25 segundos pues ya le resta muy poco creo yo y además esperar cuánto adiciona también el árbitro junto con el cuidado puede venir puede venir puede venir el empate el empate el empate el empate gol 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 de Juveril UTC camiseta número 18 Cerna Flores se encontró esa pelota una desinteligencia una desconcentración de la saga del Real JJ bien aprovechada con la serenidad del mundo se paró miró al portero Pachá Pichardo le dio un tanto desubicado y a su mano contraria colocó esa pelota y se anota el empate gol RCP Deportes desde la cancha Perú así es comenta este empate Rodrigo Roseros así es este Orlando vino el empate en el minuto 40 del gol del recién ingresado en el club en el club de Juvenil UTC Cerna Flores marcó el empate para Juvenil UTC pues hay que mencionar que Real JJ venía este ya este muy bien el partido pues venía dominando lo que es el encuentro ante Juvenil UTC pero así es el fútbol el que el fútbol no es el quien tiene más dominio del partido sino el que marca goles creo y Orlando sí definitivamente goles son amores goles son los que te dan los tres puntos o te los niega también Aldo sí venía jugando mejor en ida general es el Real JJ por ahí había tenido oportunidades con el disparo cuando estaba en el campo de juego Basauri también con la llegada de Ludeña pero viendo por ahí una desconcentración se rebaló Ray Villacorta y aprovechó ahí el error el jugador Cerna Flores que recién había ingresado y anotó el empate para el Juvenil UTC dos a dos en el marcador muy bien resultado por lo que se ha visto en el campo cambio entonces así es Orlando entra el jugador el delantero Alejandro Montero con la número 13 entra por el creo yo coincidimos compañeros el jugador del partido el apodado la tortuga Brian Ludeña bueno ya se fue el Brian Ludeña no estamos en el campo de juego vamos a ver qué pasa queda poquísimo este partido señoras y señores continúa el fútbol aquí y va a adelantar sus líneas entiendo yo al Real JJ porque va a arriesgarlo definitivamente vayan pensando compañeros aunque ya han adelantado opinión ustedes parecen carguanchos que adelantan opiniones no pueden adelantar todavía todavía cuando se le pregunte sobre quién es el mejor jugador y su parecer me lo van a decir pero ya adelantaron ustedes son carguanchos del fútbol no yo creo al margen del resultado por lo que vimos desde el primer minuto de juego yo creo que Brian Ludeña un jugador que desequilibró que destacó que peleó todo que no tomó el inclusive Orlando sí definitivamente hay una falta ahí que le ha cometido a Laura se ha sentido Laura el árbitro Seifer consiguiera que no hubo falta se va con todo ahora el equipo del Real JJ cuidado que puede venir la contra se va con todo claro tenía que paralizarlo o tienen que echar la pelota al costado ¿no? sus compañeros claro no lo van a echar no lo van a hacer se van con todo quieren ellos ahora sí lo echan ahora sí lo echaron echaron la pelota para que se puedan atender a este jugador número 17 Cristian Laura Durán señoras y señores acciones momentáneamente paralizadas el partido siempre en los minutos finales se vuelve bastante reñido bueno aunque ustedes son carguanchos está de más preguntarles pero igual vamos a preguntar el jugador el jugador del partido Aldo Chapoñán Domínguez alias carguancho 1 bueno y el jugador del partido ya gracias al gentil opiso de Clint Selgill somos el hospital del celular Brian Ludeña sin lugar a duda maestro muy bien así se moleste usted muy bien el segundo carguancho 2 Rodrigo Rosero así es Orlando pues como ya lo adelanté hace unos instantes pues el jugador del partido es para nosotros estando para hacerse en la cancha Perú y para Radio Cajamarga del Perú 10.000 y S.A.M el jugador del encuentro de la primera fecha de la liga digital la tortuga Brian Ludeña bien para mí el portero Willy el portero Willy porque gracias a Willy Díaz obviamente para mí para mí discúlpeme yo me he pedido Rucanas pero mi tercer apellido puede ser Contreras muy bien señoras y señores vamos ahora ya estamos prácticamente en los minutos finales en el fútbol en segundos cualquier cosa puede pasar mi querido Aldo Chapoñán en el fútbol es así aunque las acciones están momentáneamente paralizadas en el fútbol en segundos puede pasar el partido está para cualquiera ahora el que hace la diferencia puede marcar un gol más es el que se va a caer con los tres puntos y obviamente si no pasa eso a resignar un punto cada uno así es un partido que se torna parejo por momentos bueno ahí apela lo que yo te decía la fórmula del equipo de juvenil el pelotazo el remate de larga distancia a Orlando es lo que le funcionaba al equipo además que este jugador Israel Mendoza vio bastante adelantado al portero Pichardo y encontró una pelota bueno la lanzó a ver que sale si así es pero estaba retrocediendo el portero Sánchez Pichardo que también el paso es muy alto atención se va Real JJ Real JJ se va con todo señoras y señores se defiende el equipo del juvenil UTC llegaba por ahí Sánchez para echar esa pelota al saco de costado sigue de manos la tiene ahora este jugador número 27 Vásquez pero juega rápidamente por la línea central la jugó con Guzmán 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 juega buscando la pelota no la puede controlar la tiene ahora este que recibe y el sábado este jugador número 10 el jugador número 10 Felipe Clavijo la juega ahora se va rápidamente con Chiquiño 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 cuidado y se tiene que arrojar ahí de cabeza al echar esa pelota al tiro de esquina y Villacorta quiere su doblete y Villacorta se va para buscar la posibilidad señoras y señores se va a ir Mendoza del campo de juego tercer y último cambio ¿cuántos cambios se permiten? son tres nada más muy bien señoras y señores vamos a ver muy atento Franklin Correa la figura desde la cancha de Radio Cajamarca muy bien camiseta número 6 para quien vamos a ver se va a cobrar el tiro de esquina anótelo por favor aunque ya son los minutos finales el centro cuidado por el rechazo se va a convertir ahora rápidamente el jugador Rópez Becerra para procurar rechazar esa pelota pateó pateó se hizo buscar la salida pero la encontró cuidado ahora se arroja muy bien ahí para rechazar esa pelota vio Vicencio la tiene Mediño Chiquiño Chiquiño la tiene ahora este número 14 que se va a ir con todo el jugador Guzmán como la tiene y el balón se pierde al saca de cotado saca de manos en ataque a favor del Real JJ quiere ganarlo el JJ quiere ganarlo como del lugar pero se va con todo ahora la tiene Moya Moya tiene para el Real JJ la tiene Moya ¿cuántos minutos más adicionaron compañeros? 3 minutos 3 minutos más ya estamos en el tercer minuto vamos a ver la tiene señoras y señores el jugador Guzmán la tiene vamos a ver el luchazo ahora contra la pelota y el señor Seifer árbitro principal del compromiso hace sonar su silbato para hacer saber que el partido ha terminado resultado final 2 para el Real JJ 2 para la juvenil UTC que no ha jugado con su figura el jugador Coco Vilches del Real JJ es el Coco Vilches muy bien señoras y señores entonces vamos rápidamente lo dejo con Aldo Chapoyó Domínguez para las entrevistas del caso vamos terminando con Radio Cajamarca muy bien vamos con la entrevista de Real de Cancha con la página oficial de Facebook desde la cancha con Rodrigo Ronceros por supuesto un empate repartieron puntos a nadie le convenía este empate da la sensación que los dos equipos se van molestos da la sensación que los dos equipos se van descontentos da la sensación que ninguno de los dos equipos querían ceder puntos pero bueno a los minutos finales llegó el empate del juvenil bueno la figura del encuentro a pesar del empate la figura del partido peleó todo anotó a bola inclusive Brian la tortuga Brian estamos desde la cancha Perú para todo el Perú y Cajamarca que tal buen día contento con todo este comienzo del grupo creo que nos falta mucho por mejorar poco a poco creo que hasta el curso de los partidos nos vamos a hacer más fuertes el objetivo es el mismo de todos y vamos por grandes cosas nada más pues bien como lo has visto tú el partido dentro de la cancha el profe que les decía en el momento cuando atacaban y cuando también defendían la pelota pues ha visto un encuentro muy atractivo lo que es ante el juvenil UTC si claro el profe plantó un encuentro acuerdo al oponente jugamos con un punto arriba nomás uno flotando y por fuera también intentamos llegar por la rapidez de los jugadores pero bueno se dio un resultado creo que justo por lo que se vio en el encuentro creo que nosotros dominamos también mayor parte del partido pero bueno el fútbol es así quedamos empates y a seguir trabajando nada más así es Brian pues te felicito por el encuentro la página desde la cancha Perú te ha elegido como el jugador del encuentro en este partido inaugural de la liga distrital de Cajamarca quisiera mandar algún saludo aprovecha nuestras cámaras te gustaría bueno saludo a mi familia de Talara sé que ellos siempre me están apoyando y a esa persona especial que ha venido a verme hoy día al estadio desde tan lejos que sabe que la quiero mucho nada más muchísimas gracias Brian felicitaciones vamos a tratar de entrevistar a lo que es al cuerpo técnico amigos desde la cancha Perú pues aquí vamos a entrevistar al profe profe que tal le saludo Rodrigo Ronceros corresponsal de la página desde la cancha Perú me encuentro también acá acompañado con un colega un compañero un amigo mío Aldo Chapuñán si profe con desazón molesto descontento con la sensación de haber podido llevar los tres puntos a casa si por supuesto pudimos hacernos del triunfo pero no se dio perdonamos las que tuvimos y este es el resultado el equipo se entregó con este tipo de rival no podemos dar esas concesiones de perdonar goles pero de alguna manera el campeonato recién comienza y bueno hay mucho mucho por caminar profe sintió la ausencia de Coco Vilches de alguna manera Coco Vilches es un jugador importante para el equipo pero consideramos que todo el grupo cualquier jugador está capacitado y preparado para poder afrontar cualquier tipo de competencia si profe déjeme reiterar la pregunta o de repente redundar ¿se va contento usted? no definitivamente nosotros sentimos que hemos podido ganar contento no satisfecho tampoco pero tranquilo tranquilo seguir trabajando nada más próximo rival San Ramón ¿qué sabe de San Ramón? bueno es un equipo importante como todos los que participan en este torneo así que vamos a preparar el partido para enfrentar a San Ramón ¿cuál es el objetivo del Real JJ para esta temporada 2019 en la Liga Distrital y en la Liga Nacional? bueno el primer objetivo pues es llegar a lo más alto acá del torneo que se presenta acá en Cajamarca y las expectativas de la dirigencia son altas pero vamos paso a paso con el trabajo que realizamos en la semana para poder cumplir los objetivos que se plantean muy bien muchas gracias le agradecemos al director técnico del Real JJ ¿alguna pregunta más para finalizar? no quería felicitarlo por el encuentro ha sido un encuentro muy buenísimo muy atractivo tanto como para ustedes como para el público en general no para el hinchado del Real JJ y expresarle mis felicitaciones por el encuentro y desearle todos los éxitos y los mejores deseos para esta temporada 2019 muchas gracias profe gracias a ustedes gracias bien amigos vamos a tratar de entrevistar a algunos jugadores del juvenil UTC a ver si un poquito aceleramos el paso así es vamos acelerando un poquito el paso ya que va a haber otro encuentro otro partido aquí en aquí en el estadio municipal de Cajamarca pues el encuentro será dado entre las escuadras de Sporting en Cajamarca Scorpions Club ante un club muy tradicional también aquí en Cajamarca como el es Aguerridos pues bien vamos a tratar de hablar con algunos jugadores así es Aldo pues ha visto un partido como ya reitero muy atractivo en este en este partido inaugural de la liga distrital de Cajamarca si me parece que ya se ha recogido el cuerpo técnico del juvenil pero vamos a intentar conversar con algunos jugadores en la cual ayudaron a este empate en los últimos minutos pero que le da la sensación a ambos equipos de haber de haberlo ganado vamos a ver si conversamos con el número 9 me parece que es Villavicencio el Cazaquía número 9 vamos a escuchar sus impresiones ya en la parte final desde la cancha Perú este empate les deja una buena sensación en este partido inaugural si lo importante es que no se perdió creo que el grupo es nuevo anterior el otro equipo JJ creo que se conoce más de 20 años y creo que nosotros venimos con un sistema que el profe está planteando en el día a día y por ahí no nos salieron las cosas pero lo importante que supimos remontar el marcador en contra se van con una buena sensación empatando después de estarlo perdiendo era mejor sacar un punto que perder los tres si de todas maneras creo que cuando tu sales sabes que los resultados son positivos negativos el medio pero creo que hoy día no era perderlo el primer partido de la liga y creo que no era perderlo pues bien te saludo Rodrigo Roncero soy corresponsal de la página deportiva desde la cancha Perú que te genera este partido cuáles son las expectativas que ha generado este encuentro ante Real JJ nada buena creo que es un equipo bien ordenado un equipo que sabe lo que juega por eso que no estuvo por momentos pero el profe pudo replantear el segundo tiempo y creo que supimos agarrar los espacios sino que un rebote y pudimos empatarlo ¿cuáles son tus metas personales para este año este amigo? nada yo como se me de todas maneras siempre llegar a la finalísima pues paso paso etapa por etapa creo que que he venido acá con la ilusión de volver a jugar una finalísima de nuevo y creo que eso vamos a prepararnos porque recién está comenzando el campeonato ¿alguna pregunta más Saldo? bueno estuvimos conversando con el capitán del Real del equipo del Juvenil UTC Ademir Villavicencio Ademir para que el público también tenga una idea de qué equipo procedes cuál ha sido tu trayectoria en lo que se refiere al fútbol de Perú yo vengo de Universitario de Deportes en primera división debuté a los 17 años creo que de ahí estuve en la selección soy 17 jugamos en sudamericano soy 17 acá en el Perú yo no pude estar en el mundial pero creo que vengo me fui a copa jugué en segunda América, Cochaguay, San Marcos ¿el año pasado estuviste? el anteaño jugué no somos olímpicos porque llegamos a casi octavos que nos eliminó Stein y el año pasado en el olímpico nos eliminaron en la liga porque no hubo apoyo vaya alta también ahí en la parte de Lima con Laura del Sur con la gente bueno, Ademir felicitarle por este empate ustedes lograron empatar el resultado cuando parecía que todo estaba perdido y a seguir trabajando me imagino para esta temporada 2019 y dar lo mejor en los colores del juvenil muchas gracias Ademir gracias a usted gracias a usted bien estuvimos ahí con Ademir en Villavicencio jugador también de trayectoria nacional seleccionado en categorías menores un partido digamos de alto nivel a pesar de ser muy temprano Rodrigo muy temprano pero la gente vino mira el público que ha venido yo creo que ha venido a ver este partido es el partido que venimos a ver que queremos ver y que no nos lamentamos porque se jugó un partidazo y el empate lo demuestra así es Aldo los goles ha sido muy bueno el encuentro también como ya lo has mencionado el encuentro ha sido demasiado atractivo pues vamos viendo vamos a ver la gente Aldo que ha venido el día de hoy sobre todo para presenciar mucha gente Rodrigo pero no tanta mucha gente pero no tanta gente siguiendo por la página desde la cancha ¿no? si te parece si tratamos de entrevistar algunos hinchas vamos por aquí por la puerta vamos a saludar en el público un saludo para mis amigos de Tongot del Club Deportivo Colonial Tongoina que también va a jugar la Liga Distrital en Tongot estamos invitados para su inauguración que es el día 10 Rodrigo hay que conversar en lo que es Provincia de San Miguel en lo que es Distrito van a jugar ellos también la primera división de la Liga de Fútbol y bueno felicitarlos a ellos también por siempre estar constante ¿no? participando de estos campeonatos como son de la Copa Perú desde la cancha ahora ya desde la tribuna si así es a ver a ver amigo queremos hacer una entrevista la mancha brava que ha venido el día de hoy para presenciar lo que es la Liga Distrital así vamos a subir un poquito sin desayuno pero vamos a desayunos así es venimos a cumplir lo que es el amor por el fútbol Aldo vamos a preguntar amigo ¿qué tal? ¿qué te pareció el encuentro entre las escuadras de Real JJ con Juvenil UTC? ¿qué tal? muy buenos días buenos días en realidad he llegado al segundo tiempo pero muy bien les veo que hay gente acá en Cajamarca que puede apostar por el fútbol y eso es muy bueno y aparte el empate creo que es un resultado justo porque los dos han estado equilibrados el partido bueno el segundo habiendo la partida del segundo tiempo así es bueno amigo un equipo hincha del buen equipo así es eso jugador dirigente no hincha de todos los equipos cajamarquinos porque de acá debe salir el baloarte para que representen a nivel nacional así es alguna pregunta Aldo bueno de verdad que la gente contenta un bonito partido un bonito espectáculo pero a seguir disfrutando de estos partidos de Copa Perú muy bien gracias muchas gracias a ti al maestro nombre soltero, casado, biodiversado todos muy bien algún saludo que quisieran mandar no muchísimas gracias pues bien Aldo vamos culminando lo que es ya si algunos saludos vamos a para terminar ya lo que es esta transmisión en vivo desde la cancha Perú que nos encontramos el día de hoy acompañados con nuestro colega con nuestro amigo Aldo Chapoñán bueno aquí tenemos también la presencia de los dirigentes de Juvenil UTC que me imagino que se van de repente no contentos pero tranquilos de haber dado todo de haber dado todo en este partido en este encuentro sacaron fuerza de flaqueza como se dice en el FUE hay que luchar los encuentros los encuentros hay que disputarlos favoritos hay de repente en los presupuestos en las planillas en las plantillas pero en el campo de juego es otro y eso lo demostró el día de hoy el Juvenil UTC que logró arrancar un buen punto y un buen inicio de esta Liga Digital de Fútbol Copa Perú Cajamarca 2019 vamos ya finalizando vamos finalizando quiero mandar un saludo a nuestro colega que ha sido el día de hoy nuestro camarógrafo que ha estado a cargo de la cámara el gran Manuel Llanos pues nos va a acompañar lo que es este año en la etapa digital en la Liga 1 también vamos a estar presentes desde la cancha la Copa Sudamericana también que UTC va a participar lo que será antecerro de Uruguay este 17 de abril en tierras uruguayas Aldo pues bien vamos culminando lo que es esta transmisión en vivo para la página deportiva desde la cancha Perú les mando un grato saludo gracias por acompañarnos a todos nuestros seguidores Aldo bueno vamos a saludar y agradecer por ahí a nuestros amigos que apuestan por nosotros que ya desde este 2019 están apostando por nosotros gracias a mesoterapia fisioterapia inyectoterapia quiropráctica y rehabilitación falta de desayuno en general estamos ubicados en la provincia de San Miguel con el profesor Jairo Hernández llamar por supuesto al 979-001-036 en San Miguel Cajamarca también gracias a Clinicel Gil somos el hospital el celular estamos ubicados en Quirón 2 de mayo Quirón 28 de julio gracias también al gentil oficio de transportes Vargas San Miguel Cajamarca y viceversa gracias a Horizonte que nos ha traído y nos llevará nuevamente Retorno a la Ciudad de San Miguel Horizonte SRL de Fernández Sánchez y Manuel Bus ahí están los amigos apostando con nosotros también la gente de Cable Futuro Group que está realizando todas las coordinaciones para poder transmitir por televisión estos grandes partidos de la Liga Digital de Fútbol Coba Perú y no solamente estaremos en Cajamarca sino también estaremos en algunas provincias en algunas provincias acompañando así es Tongó nos ha invitado para el día 10 de marzo hay que hacer las coordinaciones para que desde la cancha esté desde la cancha como su nombre dice bueno muchas gracias vamos a desayunar si es que encontramos desayuno muy buenos días un saludo a ti Manuel gracias nos vemos muchísimas gracias amigos como ya hace un momento repetimos desde la cancha Perú estuvo presente lo que es el encuentro inaugural de la Liga Distrital de Cajamarca entre las escuadras de Juvenil UTC y Real JJ pues el encuentro fue abarcado por el resultado 2 a 2 pues un partido muy atractivo para lo que se vino a ver en este encuentro muchísimas gracias a todos nuestros seguidores muy buenos días gracias 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 por ver el video.